¡Suscríbete al canal! En Platón Sánchez, Veracruz La Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Te invita a la gran final En trascienda en contra De Chalma FC A las 16 horas en el campo Pues Entrada general Adultos, 10 pesos, niños Gratis, asiste, divierte Y apóyate al equipo favorito Uso obligatorio de Cuberbocas Fútbol en Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar, Quinolina Enredada, técnicas y proteínos A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal de Deportes Y la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Gran final de Fútbol El original Ojo de Vidrio Te ofrece ricas y deliciosas enchiladas verdes Entomatadas, campechanas y de chile seco Acompañadas con chuleta, milanes de res y pollo Nos encontramos ubicados En la avenida Platón Sánchez Número 245 De la colonia Hawái Hidalgo Además, contamos con servicio a domicilio Puede hacer tus pedidos a los teléfonos 789-89-301-02 Recuerda, contamos con facturación electrónica El original Ojo de Vidrio Más de 50 años degustando a tu paladar Mmm, el Ojo de Vidrio Aproveche bien su aguinaldo Construya, remodele o decore su hogar En Mega Ferreterías Diciembre llegó cargado de descuentos En todo el material Para la construcción y ferretería Cemento, varilla, alambrón, grava, arena Además, láminas, malla garnizada Alambre de púas, pulmonía, iluminación y mucho más En Mega Ferreterías Construir es más fácil Visítenos en sus dos direcciones En Tantayuca, Veracruz Carretera Tuxpan, Tampico Plaza San Román Y calle Guadalupe, Victoria Frente al Gato Volador Teléfonos 789-688-0468 Y al 189-688-0395 Mega Ferreterías Les desea ¡Una Feliz Navidad! Coctelería El Sureño Tiene para ti Ricos cocteles de camarón Vuelve a la Vida Y Campechanas Además, sábados y domingos Contamos con ricas y deliciosas Pescadillas y tostadas de jaiva Nos encontramos ubicados En calle 16 de Septiembre Frente a la Verdulería Muñoz De martes a domingo De 11 de la mañana A 6 de la tarde O contáctanos a los teléfonos 768-108-7276 Y 768-108-5665 Tenemos servicio a domicilio con costo extra ¡Coctelería El Sureño! Rampas de Taxis Coalición Catem Te ofrece el mejor servicio Y con unidades completamente sanitizadas Si tu idea es viajar Iscatepec o San Sebastián Nos encontramos ubicados Sobre la calle Francisco Aldama De la zona centro O si deseas carreras locales Nos encuentras en dos direcciones Calle 2 de Abril Y calle 16 de Septiembre De la zona centro Y recuerda Si un buen servicio quieres Rampas de Taxis Coalición Catem Te espera Gran final de fútbol Este domingo En Platón Sánchez Veracruz La Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Te invita A la gran final En trascienda En contra De Chalma FC A las 16 horas En el campo Pues Entrada general Adultos 10 pesos Niños Gratis Asiste Divierte Y apóyate Tipo favorito Uso obligatorio De Cuba y Bocas Fútbol En Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar Quinolina Envederada Técnica Cicpoteñono A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal de Deporte Y la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Gran final De fútbol ¿Qué tal amigos De Causa en Aguasteca Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Nos encontramos En el legendario Campo Deportivo Ada En donde estaremos Transmitiendo El día de hoy El partido Entre Caimanes En contra de Barcelona Correspondiente A la Liga Municipal De Veteranos En su ronda De semifinales Partidazos Espera Que el día de hoy Se viva En estas instalaciones Del campo deportivo Ada Hoy tendremos Como una lista A un director técnico Polémico Fanático Del fútbol Fanático Y también De su colonia Juan Alfredo López Lorenzana Que en un momento más Estará con nosotros En esta transmisión Completamente en vivo Y pues bueno Para saludar a toda Nuestra gente Que nos está siguiendo A través de Causa en Aguasteca Queremos informarles Que el día de mañana También seguimos Partiendo historia Siendo parte De toda esta leyenda deportiva En donde estaremos En el municipio Hermano de Platón Sánchez Con ustedes En esta transmisión En vivo Y pues bueno Nos acaba de llegar La alineación Del equipo deportivo Barcelona En la portería Lorenzo Iván El Tama Tiburcio Tenorio Ricardo Richard Reyes Con el dorsal Número 22 Matías El Zorro Cárdenas Ramírez Con el dorsal Número 1 Félix El Gato Santiago Martínez Con el dorsal Número 3 Alfredo Cidro Flores Hernández Con el número 7 Alfredo Charolas Salguero Rosales Con el número 6 Enrique El Mosco Escudero Martínez El ex profesional De los Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León Con el dorsal Número 11 Ernesto La Pantera Ríos Williams También leyenda Del deporte Con el dorsal Número 14 Omar Filimón El Güero Palatón Flores Paz Con el dorsal Número 16 Jorge Iván Archis Sumaya Ruiz Con el 21 Pablo Guzmán Morales Con el 4 Sergio Ponce Hernández Con el 18 Uriel El profesor Mendoza Flores Con el 19 Miguel Ángel Olivares Martínez Con el 23 Con el 211 Jesús Salvador Salva Leal Sumaya Con el 17 Elio Hormiga Santiago Pérez Y con el 26 Está Pablo Huito Robles Cortés Esto es El equipo Que tiene Para poder enfrentar El equipo De Caimanes El director técnico David Arguelles Sumaya Que con el Barcelona Enfrentará Y buscará La hombreada Nuevamente ser campeones En esta liga Pero antes Tienen que pasar A un rival muy complicado Como lo es el equipo De Caimanes Hoy saludo Tengo el placer De saludar A Juan Alfredo López Lorenzana Polémico Director técnico Juan Buenas tardes Buenas tardes Bueno Buenas tardes A todo el auditorio Que te acompaña hoy Que nos acompaña Gracias por la invitación Nuevamente Y aquí estamos Juan Un partido muy complicado El que se viene El día de hoy Un partido que se espera Que sea muy reñido Dos equipos Que estuvieron peleando Por los primeros planos Del torneo Que estuvieron peleando Esta competencia Y que Pues bueno Sabemos bien que será De ida y vuelta Bueno lo que queremos ver Lo que les gusta a la gente Estos tipos de juegos Estelares Y bueno Creo que es un digno juego Para transmitir Bueno y bueno No nos dejó creo Menos el partido anterior El preliminar Y este creo que Tiene que ser mejor Bueno Juan Vimos que Tigres de la Reforma Perdió por marcador De dos goles a uno En un partido Que también dio mucho De que hablar Coméntanos Tú como director técnico Del equipo Felino Desafortunadamente No te llevas la victoria El día de hoy Bueno que es parte del fútbol Hoy nos tocó perder Creo que me deja tranquilo Le decía yo a Carlitos Que el equipo funcionó Muy bien Y bueno Es parte del juego Se gana y se pierde Aquí se gana El que mete más goles Un partido muy complicado Juan Te tocó enfrentar Al líder de la competencia Que era Spumas Santa Fe Y un equipo que también Viene muy bien conformado Y que será peleando Por los primeros planos También Estuvo peleando Por los primeros planos De la liga de veteranos Te repito Eso es lo que me deja A mí la tranquilidad De que el equipo Hoy funcionó muy bien Decía yo al principio Antes de la liguilla Que si el equipo Se llega a encontrar El equipo va a ser De cuidado Mi equipo Entonces creo que Ya se encontró el equipo Y aguas Yo creo que hay Equipo para rato Y pues bueno Arrancamos este encuentro De la liga municipal Correspondiente A las semifinales De veteranos Enrique Ruiz Olivares El hombre grande Del micrófono Hoy Será el encargado De dirigir El partido De la liga municipal De veteranos Entre caimanes En contra De Barcelona Enrique Enrique es un árbitro Experimentado ¿No Juan? Bueno ya lleva Muchas finales Estelarizándolas Yo creo que va a ser Un gran trabajo Y la terna arbitral Me agrada Espero también Hagan un buen trabajo Y no se debe De que hablar En este partido Jorge Ruiz Robles Perdón Vargas Será el asistente Número uno Y Pedro Silva Será el asistente Número dos Que manda un centro Proveniente De la banda izquierda El equipo De caimanes Es capitán Del equipo de caimanes Es René Ruiz Quien es El capitán Del equipo de caimanes Bueno Controla el equipo De caimanes Saliendo por la banda Izquierda Un despeje largo Largo Buscando A Mario Neri Pero viene el cruce De Richard Y le cae a Tomás Tomás busca Se complica Y es fuera del lugar Señalado por Pedro Silva Tomás Tomás Betancur No lo hemos visto En el partido de ida Juan No había participado Con el equipo de caimanes Estaba suspendido Tomás Creo que acaba De cumplir su sanción Y bueno Yo creo que va a aportar Mucha experiencia Al equipo de caimanes Oye Juan Para mí Caimanes tiene un ataque Muy fuerte Vemos a Alan Compeán A Mario Neri A Tomás Por ahí en la banca Vemos a Bocho Por ahí también Vemos a Rubén El Chicle Robles También a Jorge Cárdenas Un equipo Muy bien conformado Y en la contención Vemos también En el equipo de caimanes Vemos a Hugo Exjugador profesional También Estando en esa parte Del ataque del equipo De caimanes Un parado diferente Al que vimos En el partido De cuartos de final Hoy caimanes Tiene un parado Muy pero muy diferente No vemos al traca traca Salió de cambio La semana pasada Por lesión Casi arrancando El encuentro Y sin duda Pues un parado Muy diferente Al que presentó Ante el equipo De De cuartos de final Digital Express Sí mira Veo Bueno el equipo anterior Que jugó No lo hizo tan mal Y veo un equipo Bien planteado Pero también veo Que les faltó Gente a caimanes Disparo Cerca la bala Y será tiro de esquina Sí mira Se están analizando Los equipos En el inicio Veo un poquito Más fuerte A caimanes Están de arreglar Un poquito más Y que debe ser El obligado Buscar el gan El día de hoy Porque la tabla Le pertenece a Barcelona Pero Es a dos juegos Creo que el manejo Del primer Encuentro Tiene que ser fundamental Para el director técnico De ambos equipos Vemos al profesor Conocido como La Corneta Que es el encargado De dirigir El equipo de caimanes Y viene el centro De Hugo Viene el cruce defensivo De Silver Viene Alan Para Hugo Hugo busca Manda centro Centro donde no hay nadie Y cae el balón Fácil fácil A las manos O a los pies De Iván Tiburcio El Tama Que también participó En la final pasada Con el equipo de reforma En la liga municipal De fútbol Categoría libre Juan Un jugador experimentado Iván Tiburcio Creo que le puede dar Mucha tranquilidad En ese sentido A Barcelona Es un jugador Muy experimentado Y lo vimos Perdió la final Con reforma Lo vi llorar Ha perdido Y ha ganado finales Y mira Yo creo que jamás Uno se acostumbra A perder Entonces creo que Le dolió mucho Perder con reforma Y hoy va a tratar De ganar Viene el cruce de Guito Y será saque de bandas A favor del equipo De caimanes Si mira Bruno Adrián Velasco Habilitado por lateral El izquierdo También puede jugar Como volante Yo creo que O enganche Un gran jugador Adrián Velasco Creo que puede aportar Mucho al equipo De caimanes Lo habíamos visto Jugar como contención También También Si de enganche Juega muy bien Y hoy lo albiritan Como lateral Creo que Ernesto Ha hecho un gran trabajo Con estos muchachos Era un equipo Muy desordenado Antes Y lo que llegó a hacer Es poner orden Y creo que Lo ha hecho muy bien En el equipo Y los metió En cuarto lugar En tercer lugar Perdón Es digno de mencionar También Entonces creo que Lo que le faltaba A ese equipo Era quien los ordenara Falta a favor Del equipo de caimanes Será Hugo El encargado de cobrar Buscará en el centro Buscará el disparapuerta Centro buscando Pero mejor el cruce Defensivo del zorro Adrián Revienta El balón Y lo manda A saque de meta Bueno Vemos también A jugadores Como este Goyo Un jugador También experimentado Que para mi punto Yo lo he visto toda la vida Lo he visto jugar Como lateral Y será Y será con René Verá Perdón René Ruiz El encargado de liderar La parte defensiva Del equipo de caimanes Y bueno Goyo será el encargado De marcar A un jugador Muy técnico Uno de los jugadores Más técnicos Que hemos visto Aquí en Antayuca Y en la región Como lo es La Pantera Ríos Viene Tomás Cruce Hugo Alan Compián El ex profesional Mucho jugador Ex profesional Bueno Yo creo que está plagado Desde este partido Digno de ser estelar hoy Uf Uf Viene el Mosco El ex jugador De primera división Pero mejor Adrián Te digo que la experiencia De Adrián Puede ayudar mucho A caimanes atrás Uf Despeje Despeje De la parte defensiva Del equipo De De Barcelona Miguel Ángel Olivares El encargado De hacer ese despeje Con el número 23 Saque de banda Bien Guito El zorro Para Guito Guito buscando Al Mosco Pero nada El Mosco Escudero Y la Pantera Ríos En el ataque Cuando hemos visto Al Mosco Ser contención Con el equipo De Barcelona Ellos Él mandaba En la media cancha El ex profesional Yo lo habíamos visto En el fútbol profesional Como contención Con el equipo De los Tigres Y hoy Lo vemos como delantero La experiencia Repito Será fundamental Viene Barcelona Buscaba una oportunidad Pero Pide falta Le celadan Falta señalada Por Betancur Me pareció más falta Del de Barcelona Pero bueno El árbitro La juzga Sí Bueno Vamos a ver Qué sucede En este tiro Peligroso Que tiene el equipo De Barcelona Enrique Ruiz El árbitro Del encuentro Saludando al director Técnico De Caimanes Será falta a favor De Barcelona Mandan centro Buscando Fácil A las manos Del guardameta De Caimanes Rubén El ex jugador Profesional El que estuvo A punto De debutar Con el equipo Del Atlante Sidor Contra la Barcelona Busca Una llegada A la meta De Caimanes El güero Platón Uh Qué buena El ase individual Y hace un despeje Mejor el cruce De Goyo Y queda tirado El güero De Platón Te digo algo Bueno Goyo De los jugadores Veteranos Que se conservan Físicamente Pues yo creo Que como para jugar Todavía en primera fuerza Una fuerza impresionante Creo yo Muy bien Trabajado su físico Entonces Ahí en la central Va a ayudar mucho Y ahorita Sentó De un buen Taponazo Al joven De Barcelona Dígate Muy fuerte La entrada Muy aparatosa Pero fue La disputa El balón No hubo más Y será saque De meta A favor de Barcelona Ya hay un diálogo Entre La banca Del equipo De Barcelona Y Perdón Entre la banca Del equipo de Caimanes Y el equipo De Barcelona Para atender al jugador Eso es lo bueno Del fútbol Que todos nos apoyamos En cierto momento Será saque A favor del equipo De Caimanes Despeje Largo 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 Donde hace nuevamente Cruce defensivo Del equipo de Barcelona Y será Richard El encargado De controlar el esférico Richard Saliendo Jugando Con la clase Con Iván Tiburcio El Tama Controla Barcelona Ocho minutos De juego Hasta este momento Y viene un despeje Largo Buscando Al Mosco Escudero Hoy capitán Del encuentro Parece que sale la pelota Si salió la pelota Dice el asistente ¿Perdón Juan? Si, si sale Si sale la pelota Y bueno Nada que discutir Saque de manos A favor de Caimanes Estamos viendo Un partido tranquilo Bueno Fíjate Se están estudiando Muy bien los equipos Nadie está arriesgando De más Y bueno Creo que es Es un partido Donde se están apenas Estudiando Y a ver que sale Fue más cerrado El tuyo ¿No Juan? Si, si Está bueno Fue más cerrado El tuyo De que Desafortunadamente Hace rato Pierde tu equipo Y batallaron Muchísimo Contra un rival Que también Mucha técnica Es parte del fútbol Bueno Ganar o perder Y bueno Lo importante Es dejar todo En la cancha Centro de Jorge Cruce de Sidor Saque de esquina No le habla Iván A Sidor Donde se pudo haber Equivocado ahí Sidor Y el mismo Meter el gol A su puerta Que buen jugador Este Alfredo Sidor Flores Si, mira También de los que Se conservan muy bien Físicamente Creo yo que Tiene una potencia Las piernas Impresionante Será saque de esquina Cobrará el equipo De Caimanes Centro Razo Buscando a Alan Para Hugo Bien el cruce defensivo De Barcelona Pero realmente ¡Hugo! Bien El gato Félix El mosco escudero Para el zorro Buscando a la pantera Ríos Pide fuera de lugar Dice el árbitro Siga Está en juego El esférico Richard Despeja Donde busca A la pantera Ríos Que buena peinada Buscando al mosco escudero Fuera de lugar Dice el árbitro Asistente Número uno Jorge Orlando Ruiz Si el que peina el balón Primero Si está fuera de lugar Viene desde atrás Y muy bien El maestro Jorge Ruiz Marcando el Fuera de lugar Bien señalada Por el silbante Jorge Orlando Ruiz Vargas El mosco Le aplaude Esa decisión Y lo saluda Le manda un besito A Jorge Despeje de René Pero bien Nuevamente Hugo Buscando a Tomás Retrasado un poquito Pero viene Tomás Controla Tomás busca Busca a su compañero Jorge Pero viene el cruce defensivo Del gato Félix Será Saque de banda A favor del equipo De Caimanes Esperando el balón Mario Bien Mario la controla Pero pierde Ante el equipo de Barcelona Y despeja Del gato Félix Buscando A la pantera Ríos Parece falta El árbitro Dice Si es falta Te voy a decir algo Bueno mira Ernesto Ríos Es la clave En este equipo Si sale hoy en su tarde Aguas con Caimanes Porque Ernesto Es un jugador Muy creativo Muy inteligente Y de todas Se la sabe Todas Entonces Yo creo que Al menos la gente Que viene de fuera De Barcelona Si son grandes jugadores Pero no conocen Todavía muy bien El fútbol Tanto yuquero Entonces Ernesto Él se conoce La perfección En este tipo de juegos Y más el que está Enfrentando hoy Entonces Aguas con Ernesto La vez pasada Hizo un gran partido En cuanto a Pumas Entonces hay que seguirlo Hay que seguirlo Muy de cerca Viene un despeje Buscando a él A la pantera Ríos Pero viene el cruce defensivo Del equipo de Caimanes Estuvo a punto De generar Una jugada Muy complicada Para la meta De los Caimanes Controla El equipo Manda un despeje Largo 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 Donde nuevamente Barcelona Cerraza el esférico Hugo Hugo Busca Tiene al chicle Se la da al chicle La trata de hacer de lujo Pero mejor Sidor Esas jugadas de lujo No, aquí no Le dice Sidor La pantera Larga Y se le va Que cae a un saque De meta Bueno Tus primeras impresiones En estos 12 minutos Parejo El juego Parejo Creo que han tenido Creo que cada quien Una oportunidad al arco Y bueno Está muy parejo el partido Ahorita no te puedo decir Quien puede sacar esto Porque mira El partido pasado Nos dio una sorpresa No voy a hablar Tampoco maravillas de mi equipo Pero creo que lo hizo muy bien A pesar de haber enfrentado Al super líder El equipo que nada más Perdió un partido En todo el torneo Entonces hoy creo que Caimanes tiene esa oportunidad De demostrar mucho Y Barcelona pues de confirmar Lo que hizo en toda la temporada Despeje de Richard Buscando a la Pantera Ríos Pero no Mejor el cruce defensivo De Goyo Y es Cae el balón A las manos Del guardameta de Caimanes Si me permite Le mando un saludo Ayer al maestro Fausto Fausto Ramos Quien es director técnico Del equipo Pumas Un gran trabajo Hoy soy Y bueno Creo que tiene un gran equipo Al igual que el equipo De Ernesto Los Caimanes Y al igual que El güero de Barcelona Tienen unos grandes equipos Y bueno Nosotros no nos quedamos atrás Ya estamos entre los cuatro primeros Y bueno Creo que son dignas Las semifinales Para que Venga la gente al campo A venir a verlas Y se está cobrando Una módica cantidad Juan Para poder apoyar A los equipos En las premiaciones ¿No? Pues te avientas Dos partidos buenos Bueno yo creo que Y te lo voy a decir Con todo respeto Hay equipos aquí Que se cobran Por venir a verlos Y pues a veces Vienes a ver partidos Yo creo que las finales De primera Y ahorita las de veteranos Pues si tienen mucho Mucho Uh perdón Juan Perdón Vio Tomás nuevamente Buscando Alan Uh se complicó La existencia Iván Tiburcio Se equivoca Iván Bruno se equivoca Bueno Es parte del juego El nerviosismo también Y hoy juega un factor Importante también Los nervios Bueno pero Peor este El equipo de Caimanes No aprovechó esa jugada Perdón Juan Si mira y te repito Hoy es dignos Dignos semifinales Para que vengan a verla Vénganse al campoada Viene empezando este partido Este se está cobrando una cuota Para premiar a los jugadores Que hoy la verdad Están enfrentándose Y creo que vale la pena Son 15 pesitos Vénganse Y disfruten este tipo de juegos Estamos viendo jugadores Ex profesionales Imagínate Bruno Por la módica cantidad De 15 pesitos Yo creo que Que vale la pena Y este Bueno no sé tú como ves Son grandes juegos Pues si viene Por eso hemos decidido Estar retransmitiendo Este espectáculo Que la Liga de Veteranos Nos permite Será Córdoba a favor Del equipo de Barcelona Centro Centro Buscando A Richard Pero pide falta Dice nada Alan buscando A Mario Pero mejor Huito Y lo termina El saque de banda A favor de los de El planteamiento De Caimanes Tiene gente ya Muy experimentada Pero también gente ya Muy lenta Yo creo que en la banca Tiene jugadores más rápidos Más explosivos Que pudieran haber aportado Un poquito más Al ataque Bien Pide falta Dice el árbitro Si Falta a favor de Caimanes Si falta Bruno Si Concretada por Huito Si como dices Juan Hay jugadores Ex profesionales En el equipo de Barcelona Está Hermoso Escudero Por ahí vemos a Hugo Que también jugó profesional Alan Compeán En la portería Vemos del equipo De Este De Caimanes A Rubén Y de ahí Y todavía hay más Hay más Que llegaron a ser Ex profesionales O perdón Profesionales Y pues eso es un gusto Y también vemos amigos Grandes futbolistas Como el Zorro Un gran contención Tanto Y pues hay Hay talento aquí Y bueno Aquí está Y por eso Hay Considerada la liga de veteranos Como una de las más De mejor espectáculo De las más importantes Que tiene Tantayuca En la región Si claro Claro que si Te digo Los dos equipos completos Repito Barcelona tiene que confirmar Lo que hizo en la temporada Al igual que Pumas Fueron los dos Líder y sublíder Y bueno Caimanes Que fue la sorpresa Esta temporada Y no la sorpresa Porque tiene grandes jugadores Y un gran director técnico Entonces creo que Hoy vamos a ver Un gran encuentro Adelante Bruno El Güero Platón Que buena Recupera ese Mal pase que le dio el Zorro El Güero Platón Busca Pero mejor el cruce defensivo De René Que mal pase le había dado el Zorro Fíjate que veo que los centrales No están hablando De los dos equipos No están hablando con los porteros No hay diálogo Y eso da a entender Que hay nerviosismo En ambos lados Y lo que puede perjudicar No han aprovechado Ninguno de los dos equipos El nerviosismo de los porteros Ya vimos un error de Iván Y ahorita un error De la salida del portero De Caimanes Donde no le habla A su central Y sin duda Será importantísimo Ver estos Estos errores En el transcurso Del encuentro ¿Por qué? Porque puede marcar Diferencia Acuérdense que un portero No se puede equivocar Richard Paraltama Bien de cabeza Fácil Se la da A Iván Tiburcio Por ahí Bruno También si me lo permiso Un saludo a Chuy Gómez Que se fracturó En un partido Contra Tigres De la Reforma Es jugador del equipo De Barcelona Un saludo a Chuy Gómez Amigo Recupérate Tu equipo te necesita Y bueno Yo creo que en el apoyo Estás con ellos Ánimo amigo Le mandamos un saludo A Neto Gómez Que también no se pierde Las transmisiones Y comenta Hoy si gusta Mandar un saludo Con gusto Estaremos dándolos A conocer En esta transmisión Comentemente en vivo Alan confía Para Tomás Tomás cubre Tomás busca un Un espacio Busca a Hugo Pero la pierde Nuevamente Goyo La recupera Y manda un despeje ¡Dispero largo! Te repito Bruno Que Iván Tiburcio No se complique Que manda tiro esquina Y fíjate que veo la situación El sol está afectando Iván Le está dando directamente En los ojos Era un tiro muy sencillo Que para la experiencia De Iván Lo pudo haber controlado Y matado Y mira Se le complicó Y casi se le va Como dijiste También en parte Del mismo encuentro Los nervios También juegan Sí, claro que sí Pero mira El sol Lo tiene de frente También Y es muy complicado Este campo A esta hora Para jugar Con el sol De frente Le mandamos un saludo A Jorge Ruiz Orlando Robles ¡Centro! Sidor Rescata Betancur La cuicha Para Mario Mario Neri Centro buscando Pero mejor cruce defensivo Del equipo de Barcelona Richard El líder de la defensa De Barcelona La banda Saque de banda Mira bueno No sé si en la banca Este Jairo Chicles Perrito Son jugadores explosivos Creo que no vinieron No había visto el Chicles Pero bueno Pero Juan La transmisión pasada Vimos por ahí Un conflicto Que hubo Con Jairo Trejo Jairo está suspendido Ya recordé Por La El descontento Que hubo con el equipo Con la dirección técnica Mira es parte De salir calientes También tenemos que entender Nosotros que estamos afuera Que no es Afuera del lugar Bueno afuera del lugar Bien señalado Bien señalado Por eso ya no Este Es parte también De la frustración Que siente uno como jugador Y nosotros que estamos afuera Tenemos que conservar la calma Y ya a la hora que se enfrí El jugador Platicar con él Ver su molestia Y pues tratar de conciliar Porque al fin y al cabo Todos somos un solo equipo Será Cobrar a Goyo Buscando A Mario Mejor el cruce defensivo Del equipo de Barcelona Gato Controla el equipo de Barcelona La Pantera Ríos Para el güero Platón Nuevamente la Pantera Pide falta Piden falta Dice que hay un choque Dice el árbitro Enrique Ruiz Para la jugada Piden falta La banca del equipo De Caimanes No alcanzo a distinguir yo En verdad Juan No vi Fíjate bien Pero parece que fue accidental El choque Y se llevó la peor parte El jugador de Caimanes Pero si fue un poquito dura Me parece Enrique Ruiz Ya está entablando Un diálogo Con la banca Del equipo De Caimanes Que fue accidental Toda esa jugada No alcanzo a distinguir ¿Qué jugador es? Ah perdón La cuicha El profesor Iván Ah Luis Genaro Ah mira Luis Genaro Este lo hemos tirado ahí Por un golpe que recibió Buena entrada Pero pues bueno Es gajes de lo físico Como dice Dice en este Ámbito deportivo Juan Bueno Ahorita que estamos en la pausa Que sorpresa Para reforma En primera Pues todavía no hemos platicado Con Sigue o no sigue el equipo Si de que sigue sigue Apera estamos platicando Con los jugadores Por ahí Ya tenemos pensados En algunos refuerzos Pero Estamos platicando todavía Con ellos Si los refuerzos Llegan o no Apenas en pláticas La mayoría del equipo Se queda La ventaja Que bueno Pues se queda en equipo Adelante Bruno Viene Huito Huito cubre Pero mejor El cruce Jorge Ruiz Jorge Cárdenas Perdón Este si es Jorge Vargas Este es Jorge Vargas Y es que Perdón Es que me confundo Son primos El asistente Y el Y el Este el jugador Y también el narrador Son primos todos Bueno Sobrino yo Un servidor Jorge por cierto Ves me arreglar Telmex Saque de banda A favor del equipo De Caimanes Alan Compeán Adrián Para Hugo Banda centro Para Rubén Uff La abanico La abanico Se perdió Una jugada Que podría ser El Podría ser Una jugada de peligro Muy fuerte Para el equipo De Caimanes Si como vemos El medio campo Está jugando Un factor importante Y aquí los que tienen Que definir Son los delanteros Y no los vemos Con muchas ganas De definir Por unos dos errores Ya de Caimanes Hugo para Tomás Entra Tomás Enreda Uff Se perdió Se perdió Una jugada de peligro Pero nuevamente Hugo Hugo busca conseguir algo Un tiro de esquina O algo Hugo lo consigue Hugo Y será Saque de esquina A favor del equipo De Caimanes Le mando un saludo Le repito Juan Es que me confundo Con los primos Son parientes El jugador Y el asistente Si 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 Y el narrador También son parientes Los tres Vargas Centro Bien El cruce defensivo De Richard Tomás Oportunidad Sidor Pero nuevamente Hugo Controla Se la da Jorge Centro Razo Sidor Nuevamente Factor Sidor En este encuentro Pero viene Barcelona El zorro cubre El mosco El mosco Ya despertó A la grada El equipo de Caimanes Si bueno Te dije que Tomás Iba a ser un factor Importante Arriba Parece falta El mosco pide falta La señala Enrique Ruiz Tras el cruce De Goyo Si lo jala Goyo Lo jala Si es foul Bien marcado por Enrique Este muy Muy cerca de las jugadas Y bueno Creo yo que Te repito lo de Tomás Creo que Hoy tuvo una gran oportunidad Pero muy bien Muy bien atento Sidor Va a jugar un factor Muy importante Tomás arriba Sabemos que siempre Se ha habilitado Por izquierda Tomás como volante Y a veces como extremo Y hoy lo vemos jugando De delantero Hoy vemos tirado A Iba a la cuicha A Luis Genero La cuicha El profe Este Y ya parece que va a salir De cambio No aguantó Tras el El golpe accidental Que hubo Y entra Avelín Avelín Desde la reforma Ahora Situado En el WASH Adoptado En el WASH Entra a Defender los colores De Caimanes Sí Este Avelín Ex tigre también Sí también fue tigre Muchos ex jugadores También aquí Pero bueno Creo que le va a dar Más velocidad Este Avelín Por la banda Centro Buscando A Richard Pero mejor El cruce defensivo De René Ruiz Huito Para Félix Nuevamente Centro Sale Rubén Bien Rubén Con los puños Pero se la dan A la pantera El Mosco El Mosco Mosco Bien Rubén Atrás Excelente El portero En las dos Jugadas Creo que se ve La experiencia Y mira Hasta en la salida Se ve la tranquilidad Y la experiencia De un portero Recordemos que Rubén Juan Participó con el equipo Del Atlante Estuvo a punto De debutar con el primer equipo Estuvo en banca Del equipo del Atlante Pero por cuestiones Fuera de lugar Bien señalado por el árbitro Jorge Orlando Ruiz Robles Te repito Bruno Yo creo que Son partidos Que valen la pena Vemos jugadores profesionales Jugadores que jugaron En tercera división En segunda En el caso de Pumas Vimos a Chabelo Bueno Trae un montón de jugadores Y no necesariamente Venía a ver jugadores De experiencia Jugadores con mucha trayectoria En Tantoyuca Hace ratos vimos Ángel Herber Yo creo un gran jugador Que tiene carrera Aquí en Tantoyuca Futbolística Ahorita hablas de Goyo Tomás Betancur Bueno jugadores Que tienen años Y que han demostrado La calidad De lo que son De jugadores Entonces bueno Creo que es un partido También de calidad Tanto demostrando Los jugadores Que tienen trayectoria De aquí Y los profesionales O exprofesionales Que están aquí Bueno Saludos a Bruno Martinoli Y Juan García Postigo Dice Joel Cervantes Un saludo Para el profesor Joel Que está comiendo Chicharrones Saludos Dice Mendo Que es patrocinador Del equipo De Barcelona Saludos Bruno Y Juanito Arriba Barcelona Dice Saludos a mi amigo Mendo Mucho tiempo Sin saludarte amigo Ojalá estés bien Ya meten a Cuauhtémoc Blanco Dice Daniel Carmona Mejía Saludos También al parce Diego Castaño Que está viendo Esa transmisión Saludos para el amigo Colombiano Por ahí bueno Si te das cuenta Está muy bien planteado La defensa Aguas 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 Muy bien planteada La defensa De Barcelona Y creo que Muy perdido En medio campo De Barcelona Creo que Me voy a atrever A decir esto Alan lo veo Muy pesado En medio campo Creo que ahí está Siendo desperdiciado Porque es un jugador Que todavía te puede Dar mucho como enganche Para poder surtir A los delanteros La Pantera Ríos Pide falta Que supuestamente Comete Hugo Pero no dice El árbitro Que no El cruce De Barcelona Richard Aguas Porque ya Equilibró Barcelona Y ya está Volcado Al frente Ya Vemos a unos Caimanes Tirados atrás Ya cansados La verdad Te digo algo El calor Es sofocante En el campo Ada Es un calor Tremendo Ni parece Que estamos En el mes De diciembre Yo creo que Estamos como A unos 30 grados Es un calor Tremendo 27 minutos De juego Ahora Marcadoras A este momento Cero por cero El zorro Busca Pero mejor El cruce Defensivo De Jorge No El árbitro No ha dado El agua Es a los primeros 15 o 20 minutos Y mira Yo creo que ya Lo va a dar ¿No? ¿Ya? No, no, no Pide que entre Mira es que veo Mira como están Desgastándose Los jugadores El calor Es tremendo El calor Es sofocante Y yo que estuve Parado afuera Que no corrí Este No aguanté Estar parado ahí Y yo creo Que es un factor Que va Yo creo que va A afectar más A Caimanes Ya le están Ya están dando Tensión médica A Adrián Adrián Velasco El güero bombo Le dicen Están dando atención Y el árbitro Ha decidido Dar un minuto De adaptación A todos los jugadores Te voy a decir algo Bueno Adrián Es un gran jugador No le vamos a negar La calidad De jugador Que es Yo creo que De los mejores Medios Que hemos tenido Y una zurda Muy fuerte Una pierna Pero no está Para 45 minutos Ni mucho menos Para 90 Entonces eso también Creo que no lo Analizó Ernesto Y lo quiso quemar En el primer tiempo Para hacer el cambio Son ocho cambios Y por eso lo metió De inicio Pero creo que Es muy desgastante Para él jugar De inicio Juan vamos a una pausa comercial De volada Y regresamos A esta transmisión Completamente en vivo Gran final De fútbol Este domingo En Platón Sánchez Veracruz La Liga Municipal De Fútbol Categoría Libre Te invita A la gran final En trascienda En contra De Chalma FC A las 16 horas En el campo Pues Entrada general Adultos 10 pesos Niños Gratis Asiste Divierte Y apóyate El equipo favorito Uso obligatorio De cubrebocas Fútbol En Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar Quinolina Me dará Técnicas Y Conteñono A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal De Deporte Y la Liga Municipal De Fútbol Categoría Libre Gran final De fútbol El original Ojo de Vidrio Te ofrece Ricas y deliciosas Enchiladas verdes Entomatadas Campechanas Y de chile seco Acompañadas Con chuleta Mirenese de res Y pollo Nos encontramos Ubicados En Avenida Platón Sánchez Número 245 De la Colonia Jaguay Hidalgo Además Contamos con servicio A domicilio Puedes hacer tus pedidos A los teléfonos 789-89-30102 Recuerda Contamos con facturación Electrónica El original Pues ya estamos De regreso En este encuentro De fútbol De la Liga Municipal De Veteranos Marcador Hasta este momento 30 minutos De juego Ahora El equipo De Canes Y Barcelona Empatados Nos hacen daño Viene Tomás Betancur Tomás Realiza un disparo Desviado De la meta De Iván Tiburcio Recordemos que Tomás viene De no estar activo En los cuartos de final Y pesa eso mucho Se ve un poquito Se ha encanchado Manó Aguas Porque no es un jugador Cualquiera Es un jugador Muy desequilibrante Y un jugador Que tiene una potencia Para entrar Y puede ser factor Para que hoy Caimanes Puede llevarse la victoria Muy experimentado Tomás Muy experimentado Un hombre de mucha experiencia Muchas finales recorridas Sí, como no De los mejores jugadores Que he visto yo Tomás Betancur Una zancada Impresionante por la banda Joel Cervantes Dice un saludo Para Neto Gómez Que está en las gradas Un saludo para mi amigo Neto Gómez Dice que no se sale a la luz Porque Le duele la cabeza Es tigre De la reforma De Clóset Aunque Mal posicionado El árbitro Tú sabes de esto Y sabes que Mal posicionado El árbitro Destró la jugada Viene el güero Platón Centro Viene el cruce De Alan Compián Despeje de Jorge Para el equipo De Barcelona Recupera Falta No es de tarjeta Sí es foul Pero no es de tarjeta Él nunca ve Al delantero De Caimanes Entonces ese es foul Bien marcado Por el árbitro Debe de tener La calma Para calmar A los jugadores Porque uno como jugador Y también como director técnico Pues pide tarjeta Sí exactamente No es para tarjeta Nunca lo ve Él ya tenía posición de balón Cruza Mario Falta sobre Mario Si bien señalada Por el árbitro Y también bien juzgada Porque no es de tarjeta Y aquí se ve Deportivismo Uno va y le da la mano Porque no había Esa intención de lastimar Sí no Y lo mejor Aquí no podemos Ir con la mala leche Como se dice En el ámbito deportivo De ir a lesionar a alguien Creo que todos Somos Esto lo hacemos Por amor al deporte Repito desafortunadamente En un juego Barcelona Tigre Se fractura El amigo Chuy Gómez Y pues con la pena ¿Verdad? Porque pues se siente feo Ese amigo Y no se le desea el mal a nadie Al contrario Que se recupere pronto Tomás Fuera de lugar Fuera de lugar Bien señalado por el árbitro Te repetía que Que Neto Gómez Apoya al Barcelona Pero es Tigre de Clóset Aguas Aguas ahí Sí porque lo vimos Lo vimos escondido ahí En la cordilla Gritó el gol De reforma Lo de Tigre Lo gritó Y tú sabes que está El pendiente también De reforma De tu equipo En primera fuerza Sí para nada Estar castrando Sí no Pero es Tigre Reforma de Clóset Bien el cruce defensivo De Félix El Gato Fíjate que a pesar De la situación De Adrián Que te digo que no está Lo está haciendo muy bien Es un jugador Que no se está complicando La vida Está reventando Todos los balones Y creo que Adrián Está haciendo un buen trabajo En la lateral izquierda Pues sí Juan La verdad Son jugadores muy técnicos En el partido de vida También lo vimos muy bien Muy bien parado En la parte defensiva Del equipo de Caimanes Echar olas Buscando al Mosco Pero le cae A los pies De la defensa de Barcelona Adrián Para Hugo Hugo la levanta Adrián Manda un despeje Buscando a alguien Que alguien Se adoye del esférico Pero mejor Richard En la parte defensiva De Barcelona Y miren lo que no entiende Yo creo Mario Neri Porque el que está haciendo La función de Mario Neri Es Tomás Y Tomás la función Que debe hacer Es de poste Para Mario Neri Y Mario Neri Anda bailando por los lados Cuando debe estar jugando De centro delantero Exactamente Juan Exactamente Aquí el veloz Es Mario Y Tomás es excelente Y tiene que tener El manejo De El ataque de Barcelona Tomás Betancur No Mario Neri Richard La quiere hacer de lujo Pero mejor Hugo Se adueña del esférico Richard manda un despeje No se complica Y manda el balón A media cancha Goyo Anda un centro Balón fácil Fácil que parece Para Iván Tiburcio Y así lo es Fíjate que nos da gusto Que Ernesto Ernesto del Ángel Haya regresado De las canchas A dirigir Al equipo de Caimanes Un hombre que se había retirado Ya del fútbol Y bueno Nos da gusto Que gente Como el profe Marín Que estén de regreso Los dos profes marines Patrocinando equipos De fútbol Porque tú sabes Bruno Que no es fácil Patrocinar un equipo De fútbol Y eso es barato Las personas que apoyan A los equipos De las ligas municipales Pero mira que bueno Que hay gente Que está regresando Toda vez al fútbol A armar equipos Porque es lo que hace falta En Tantoyuca El deporte El deporte está queriendo Nada más Pase pase Para Félix El gato Para el zorro Le mandamos un saludo A San Francisco Dice el zorro El gato A nadie Se equivoca Mi amigo El gatito Félix Jugador Experimentado ya También jugador De finales Y yo creo que Bueno También ya está Pesando mucho el calor Bruno Me tocó jugar con él En la liga libre Alguna temporada Con el rastro También mucho Sentía la camiseta De la colonia El rastro Despeje Despeje Que termina En un saque De banda Y pues hoy Todos escuchamos Las sirenas Están Están todos los peregrinos Llegando A la iglesia Santiago Apóstol Y a las capillas De colonias Aquí en Tantoyuca Veracruz Para llevarle Sus mañanitas A la Virgen María Y más al rato Estaremos también Transmitiendo en vivo A través de Causa en Aguasteca Las mañanitas A la Virgen Que se encuentra En la Saop Félix será el encargado De cobrar Pero Guito agarra el balón Será él Para el Mosco Mosco Con Adrián El Mosco Cubre El Mosco Para el Zorro El Zorro Tiene el Charolas De frente Se la da a Charolas Sidor Controla Sidor Busca Llegar a la meta Rival Pero mal pase Se está equivocando Barcelona En el último pase En el último toque Mire yo creo que Y te repito El calor Si ese rato Estaba sofocante Con el sol Ahorita ya el bochorno Está entrando Y haciendo su parte Bueno en tu partido ¿No bateron por eso? Fíjate que el sol Si tuvo factor Pero bueno Yo creo que ahorita Ya el bochorno Ya el vapor Que está saliendo Ya es más sofocante Que hace rato Incluso aquí Sentados en la sombra Es un calor impresionante Pues tú lo estás sintiendo Y bueno Creo que ya está cumpliendo O se está dando Ese factor Los equipos Los veo muy Muy desgastados Rey Charmán Donde espeje Perdón Y date cuenta Barcelona Yo no le veo Muchos cambios Tiene aproximadamente Cuatro cambios Si no me equivoco Cinco Uh parece que se equivoca Tama pero no El defensa de Barcelona Evita Algún error En la parte defensiva Le dice el Mosco A sus compañeros Salgan rápido Salgan Revienten el balón No se compliquen Richard controla Richard Para Charolas Richard nuevamente Richard para Sidor Sidor se equivoca Nuevamente Barcelona Hay nerviosismo En Barcelona Se están equivocando En los últimos pases En salir jugando En las salidas Y eso complica En una liguilla Si si mira que Así nos cayó El primer gol De Pumas En un error de salida Y lo aprovechó Pumas Y creo yo que es parte Es fundamental Las salidas El terminar las jugadas Aunque el balón Salga arriba de la portería Pero terminarlas Parecía falta Si es falta Jugada peligrosa Dice el árbitro Enrique Ruiz Olivares En un balón Que Pues bueno Le lleva a la plancha Si es a la pelota Pero En una jugada peligrosa Que termina señalada Por el silbante Enrique Ruiz Olivares Como jugada peligrosa Ya entra el asistente Bueno Entra el asistente Creo que es tu primo Por ahí Y son Muchos Vargas Andan por aquí Bueno No Jorge Jorge Enrique no es Vargas Es Es pariente De Jorge Orlando Pero no Un saludo Para el profe Jorge Orlando Creo que Se equivoca en el penal Pero bueno No pasa nada Es parte del fútbol Saludos profe Allá están saludando De besitos El árbitro Y el entrenador Goyo El encargado De cobrar la falta Y buscará el centro Desde media cancha Y tiene buena pata Para llegarle Y colocar el balón Gran oportunidad Aguas Fíjate que está jugando Muy bien el profe central Está cortado Que no viene jugando Regularmente Porque ahí ponen A un delantero A un central Perdón Que viene de fuera Pero el profe Lo está haciendo muy bien Si la verdad Lo vimos también Contra Puma Santa Fe Que donde él Él fue la parte defensiva Del equipo También estuvo ahí Me parece que el maestro Viene de Benito Juárez Me parece Controla Charolas El Charolas Busca a la Pantera No hemos visto Fuera de lugar Señalada por el árbitro Jorge Orlando Ruiz Vargas Bien señalada por el árbitro Es fuera de lugar De la Pantera Ríos Está muy bien plantada La parte De los asistentes Hasta este momento Y pues bueno Está pillando A la Pantera Que bueno No hemos visto Ninguna reacción De este jugador En el ataque De Barcelona Pues fíjate Bueno que Adelante Adelante Viene Chicle Pero mejor El cruce defensivo De Félix El Gato Juan Barcelona tiene su trabajo Ellos llevan la ventaja En la tabla Entonces repito Los obligados Son los de Caimanes Digamos que están Fue como locales Entonces hoy Tiene que Caimanes Arriesgar tantito más Para llevarse una ventaja En este partido Pedía falta A la banca de Barcelona No aparece nada Pedía falta El árbitro dice nada Y que pedía falta Sobre el güero Platón Que Abelín Supuestamente la cometió No alcanzamos a distinguir Alguna falta Nos comentan aquí Los asistentes Que tenemos En las cámaras Dice que sí Para ellos sí Es falta Pero bueno Nosotros no alcanzamos A distinguirla Ellos están más pegados En la cámara Y bien El Som Dice Si no alcanzamos A ver nosotros De lejos Juan imagínate El árbitro Está de cerca Muy cerrada la jugada La banca de Barcelona Pide falta Pero el árbitro Dice nada A mí fíjate Me gusta siempre La postura Del director técnico De Barcelona No se complica Él sabe Que su equipo Va a responder De una u otra manera Nunca Nunca lo he visto Gritando Exigiendo Y creo yo Que bueno Sabe de la calidad De equipo que tiene Entonces bueno Me gustaría a mí También ser un poquito así Pero no puedes Juan No no puedo La verdad Para qué Mentir Me apasiona mucho Este deporte Y tan bonito que es Viene el equipo de Barcelona ¡Oportunidad! Y te lo dije bueno Que Ernesto Ríos Es uno de los jugadores Que puede ser la diferencia Por la calidad que tiene Y la verdad Se ve que por este señor No pasan los años Al contrario Creo que mientras más viejo Se hace Juega mejor Y no se le puede negar La calidad de fútbol Que tienen las piernas Yo veo jugadores Como Saúl Rosas Como Ernesto Ríos Como este Carlos Este Zúñiga Demis Enrique Yo creo que Que son jugadores Que pasa el tiempo Y se ponen Juegan mejor cada vez Hombre Que técnica De esta Pantana Ríos Lo vemos en las canchas Lo vemos en las canchas Lo vemos en todos los lados jugando San Sebastián Platón Donde quiera que lo mite Parece falta Y es falta Del güero Platón Sobre Mario Empuja al delantero Mira donde está Mario Neri Este Bueno te repito La labor del delantero Que no le lleguen bolas Es entretener al defensa Para que no vayan achicando El campo Y es lo que provoca Cuando el delantero baja Es que el equipo achique campo Y te encajone Entonces creo que ahí Mario Neri Se está equivocando Y bueno A ver si no es contraproducente Exactamente Juan Está bajando mucho Mario Está dejando muy Comprometido a Tomás Cuando llega a un esférico Se complica Despeje largo Buscando a él A Mario Neri Se enreda Pero mejor Otra vez el profe Otra vez el profe Te digo que el profesor Haciendo una gran labor Ahí el profe Haciendo Yo creo que es un jugador Yo lo he visto Varias temporadas Aquí en tanto yo Que jugando Y lo ha hecho Muy muy bien Bien el despeje De Richard Buscando al güero Platón Se la baja de pecho A Sidor Sidor controla Bien el cruce Defensivo de Goyo Pero nuevamente Barcelona Falta Del equipo de Barcelona Falta del mozo Escudero sobre Goyo Dice el árbitro Enrique Ruiz Olivares Y Barcelona Tendrá la Perdón El equipo de Caimanes Tendrá la oportunidad De salir con un despeje Al área Y será así Buscará a través de Goyo Llegar el balón Al manchón penal Y mira ahí En este tipo de jugadas Alan Compeán Debe de jugar al borde Del área Afuera de la media luna Y lo que está haciendo Para esperar un remate Un contrarremate No llegan los balones No llegan los balones Al manchón penal Sí, sí Ese es otro cantar Pero bueno Creo que Ahí es donde tiene que jugar Alan Alan es un jugador Experimentado También Vamos como oportunidad Para el equipo de Barcelona El Charolas El Charolas Contra Rubén Mejor salida de Rubén Muy buena salida Del portero Bruno Se nota la calidad Del portero Creo que tenemos Dos grandes porteros Esta tarde Que están demostrando La calidad Un poquito más nervioso Iván Pero bueno Creo que este portero Tiene mucho Mucho potencial Se le alargó tantito El balón Al Charolas Y pierde la oportunidad Para el equipo de Barcelona Huito Huito Se resbala Y se rehace El equipo de Caimanes Alan El emperador Caimán El chicle Tiene de frente a Jorge Hace una finta Busca a Mario Neri Pero mal el pase Repito Mario Anda un poco desorientado No anda jugando su posición Es un gran delantero Pero creo que anda Anda desperdiciando Su posición Jugando un poco más abajo Él lo que tiene que hacer Es retener a los defensas atrás Y aprovechar las que llegan Sé que se desesperan Bueno disculpen Adelante Falta Dice el árbitro Enrique Royce Olivares Bien señalada En una salida Del equipo de Barcelona Tú sabes que los delanteros A lo mejor en un partido Nada más tienen una Y esas hay que aprovecharlas Juan Ahorita vimos una jugada A Hugo contra Sidor Y sabes quien ganó Sidor La verdad también Otro jugador muy técnico Chaparro de estatura Pero muy técnico Y es el que tiene ahorita Salvada la portería De Barcelona Al evitar Con una barrida El primer gol El equipo de Barcelona El zorro Oportunidad del Mosco Cuito Viene el espejo Chicontepec Qué físico tiene Y aguante Imagínate Creo que es un jugador Muy completo Sí Juan Y bueno vemos por ahí Un saludo a Ricardo Vargas Que por ahí nos está sintonizando Que también tiene el físico Tiene el físico impresionante Mi compadre Lo aprecio mucho Un saludo para mi compadre Ricardo Mejor conocido como el Patas Tu tío Te digo que muchos Vargas La gente de fútbol Está llena de Vargas Estamos adueñando De las ligas Y corrieron a los Monroy Porque los Monroy También nos habían invadido Ya ni Pascual Bien al campo Ni Sergio Les mando un saludo Gente importante del fútbol Mañana estará Juan Con nosotros En la transmisión De Platón Sánchez En la final Juan Hay un saludo Para mi maestro Pascual Lo estimo mucho A Sergio Monroy Son grandes personajes Del fútbol Que se extrañan Aquí en el campo En primera fuerza Y por qué no en veteranos No déjame decirte una cosa Juan Nosotros lo estuvimos En el campo En la final pasada Echándonos porras Gritando Y que estuvo contigo Pascual En la transmisión De la final Así es Como acatarra Sergio Yo creo que Sergio Es un personaje Que no puede faltar En el fútbol Importante Dentro del fútbol Y los árbitros Lo saben que Sergio Extrañan a Sergio Los árbitros Lo extrañan mucho Ahí viene El profesor Jorge Orlando Ruiz Vargas a saludar No mi profe Mi respeto Mi respeto Buen trabajo Aunque marcó el penal Saludos al profe Jorge Orlando Ruiz Igual a Enrique Ruiz Y a este Vino a saludar Jorge A Pedro A Pedro también Pedro Silva Un saludo López No se pide No amigos Amigos Yo creo que ellos No deben de A veces grita uno Pero jamás Jamás les he mentado La mamá Jamás les he dicho Una falta de respeto Jamás les he faltado de respeto Hablo de su trabajo Que creo que ellos También deben de entender Que uno invierte Y se apasiona mucho Y es parte del show Creo que En parte Mientras no agredas No faltes al respeto Al cien por ciento Ni te metas con ellos Directamente No puedes venirte Y apasionar Tampoco tú como árbitro Tienes que tener La sangre muy fría Para ser árbitro Y te voy a decir algo Bruno El equipo se conforma Con veintiocho jugadores Y a veces Y a veces el árbitro Nada más es uno Dentro del campo O tres O tres cuando mucho Agredirlo Es un acto cobarde De parte del jugador Porque sabemos Que atrás de un jugador Hay veintiocho Veintisiete jugadores Y cuerpo técnico Y atrás de un árbitro No hay nadie Entonces Mis respetos Para el colegio de árbitros Esperando que se sumen Otra vez Carlitos Es un gran árbitro Y tú también Se vuelvan a sumar Al colegio Cabe señalar Juan De que Hubo dos años Aproximadamente Que no agredieron Un árbitro Que es histórico Y esto fue por la pandemia Juan Sí, sí, sí Claro que sí Sí, sí Una enfermedad Muy, muy complicada Para todos Pero bueno Hoy está regreso Tanto el colegio de árbitros Como el fútbol Sí, fíjate Por aquí también Vendrá comentar ahorita De arbitraje Un árbitro también Que se ha formado En las ligas juveniles Anjuli Herrera Estará con nosotros Comentando en esta transmisión La única árbitro En la región De Tantayuca Tempoal Platón Árbitro Mujer Que ha salido De la liga juvenil Que también estamos transmitiendo Y por ahí te vamos a invitar luego Juan A comentar Adelante, adelante Bienvenida la maestra Y creo que Una gran labor Podría no estar de acuerdo Pero bueno Creo que hace una gran labor ella Y bueno Es decisión de cada quien Y es respetable Yo creo la decisión Que ella tomó De ser árbitro Y por eso merece un respeto Y por eso también Como persona Independientemente De que no haya elegido ser árbitro Merece un respeto Y creo que es Es un ejemplo también Para las Muchachitas Que quieran Incursionar Dentro de este deporte Tan hermoso Que es el fútbol Y fíjate que Como jugadores A mí me ha tocado Que ella me sancione Es muy complicado Reclamarle O gritarle Juan la neta Porque para empezar Hasta ese momento Cero por cero Caimanes Y Barcelona Semifinales De la Liga Municipal De Veteranos Regresamos Gran final de fútbol Este domingo El tercer lugar Con chuleta Con chuleta De la Liga Municipal De la Liga Municipal Construir Construir es más fácil Visitenos en sus dos direcciones En Tantayuca Veracruz Carretera Tuxpan Tampico Plaza San Román Y calle Guadalupe Victoria Frente al Gato Volador Teléfonos 189-688-0468 Y al 189-688-0395 Mega Fratería Se les desea Una Feliz Navidad Coctelería El Sureño Tiene para ti Ricos cocteles de camarón Vuelve a la Vida Y Campechanas Además Sábados y domingos Contamos con ricas Y deliciosas Pescadillas Y tostadas de jaiba Nos encontramos Ubicados En calle 16 de septiembre Frente a la verdulería Muñoz De martes a domingo De 11 de la mañana A 6 de la tarde O contáctanos A los teléfonos 768-108-7276 Y 768-108-5665 Tenemos servicio a domicilio Con costo extra Coctelería El Sureño Rampas de Taxis Coalición Catem Te ofrece El mejor servicio Y con unidades Completamente sanitizadas Si tu idea es viajar Iscatepec o San Sebastián Nos encontramos Ubicados Sobre la calle Francisco Aldama De la zona centro O si deseas Carreras locales Nos encuentras En dos direcciones Calle 2 de abril Y calle 16 de septiembre De la zona centro Y recuerda Si un buen servicio quieres Rampas de Taxis Rampas de Taxis Tipo favorito Uso obligatorio De cubrebocas Fútbol En Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar Quilorina Envedará Técnicas y Proteñono A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal de Deporte Y la Liga Municipal de Fútbol Categoria Libre Gran final De Fútbol Perdón Técnic 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 Gran final de fútbol Este domingo En Platón Sánchez, Veracruz La Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Te invita a la gran final En trascienda en contra de Chalma FC a las 16 horas En el campo Pues, entrada general Adultos, 10 pesos Niños, gratis Asiste, divierte y apóyate El equipo favorito, uso obligatorio De Cuberbocas Fútbol en Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar, Quinolina es medirada técnica En contra de 1 a las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal de Deporte Y la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre Gran final de fútbol El original Ojo de Vidrio Te ofrece ricas y deliciosas enchiladas verdes Entomatadas, campechanas y de chile seco Acompañadas con chuleta, milanes de res y pollo Nos encontramos ubicados en Avenida Platón Sánchez Número 245 de la Colonia Hawaii Hidalgo Además, contamos con servicio a domicilio Puedes hacer tus pedidos a los teléfonos 789-89-30102 Recuerda, contamos con facturación electrónica El original Ojo de Vidrio Más de 50 años degustando a tu paladar El Ojo de Vidrio Aproveche bien su aguinaldo Construya, remodele o decore su hogar En Mega Ferreterías Diciembre llegó cargado de descuentos En todo el material Para la construcción y ferretería Cemento, varilla, alambrón, grava, arena Además, láminas, maña galvanizada Alambre de púas, pulmonía, iluminación y mucho más En Mega Ferreterías Construir es más fácil Visítenos en sus dos direcciones En Tantayuca, Veracruz Carretera Tuxpan, Tampico Plaza San Román Y calle Guadalupe, Victoria Frente al Gato Volador Teléfonos 789-688-0468 Y al 189-688-0395 Mega Ferreterías Les desea ¡Una Feliz Navidad! Coctelería El Sureño Tiene para ti Ricos cocteles de camarón Vuelve a la Vida Y Campechanas Además, sábados y domingos Contamos con ricas y deliciosas Pescadillas y tostadas de jaiba Nos encontramos ubicados En calle 16 de Septiembre Frente a la Verdulería Muñoz De martes a domingo De 11 de la mañana A 6 de la tarde O contáctanos A los teléfonos 768-108-7276 Y 768-108-5665 Tenemos servicio a domicilio Con costo extra ¡Coctelería El Sureño! Rampas de Taxis Coalición Catem Te ofrece el mejor servicio Y con unidades Completamente sanitizadas Si tu idea es viajar Iscatepec o San Sebastián Nos encontramos ubicados Sobre la calle Francisco Aldama De la zona centro O si deseas carreras locales Nos encuentras en dos direcciones Calle 2 de Abril Y calle 16 de Septiembre De la zona centro Y recuerda Si un buen servicio quieres Rampas de Taxis Coalición Catem Te espera Gran final de fútbol Este domingo En Platón Sánchez, Veracruz La Liga Municipal de Fútbol Categoria Libre Te invita a la gran final En trascienda En contra de Chalma FC A las 16 horas En el campo Pues Entrada general Adultos 10 pesos Niños Gratis Asiste Divierte Y apóyate Tipo favorito Uso obligatorio De Cúbal Bocas Fútbol En Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar Quinorina Desmedará Técnicas A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal de Deportes Y la Liga Municipal de Fútbol Categoria Libre Gran final De Fútbol Ya estamos de regreso En el legendario campo Deportivo Hada Marcador hasta este momento Barcelona Cero Caimanes Cero En este momento Los únicos que van ganando Son los árbitros Que están cobrando 400 pesos de árbitro Dice Juan López Un saludo Y el campeón Especialmente El que va ganando más Es el que gana más El campeón Con la venta de cerveza El bar dice Que está habilitando Los árbitros El bar es el que gana más Aquí El que más cobra El que más gana Bueno Estamos transmitiendo Completamente en vivo Para Caos en Aguasacan Le mandamos un saludo Al árbitro Enrique Ruiz Olivares Hoy vestido de rojo Y que raro Que no lo vemos de azul Y arranca Esta segunda mitad En la liga En la ronda de semifinales De la Liga Municipal De Veteranos Gracias a todas las personas Que siguen esta transmisión Completamente en vivo A través de esta Plastforma informativa Le recordamos que el día de mañana Estaremos en el municipio De Platón Sánchez Transmitiendo La gran final A un partido a muerte De la Liga Municipal De Veteranos Perdón De libre Categoría libre Saludos para Neto Gómez A ver si ya paga Lo que debe Neto Gómez Dice Juan Cervantes Mario Neri El reforma de closet Exactamente A ver si ya paga Le mando un saludo También a Crispín Hernández Que está viendo Esta transmisión Gracias por Un saludo para Crispín Otro personaje importante Del fútbol Y se extraña también Claro que sí Fue el presidente De la Liga de Primera Fuerza Sí se extraña Con hotel de los campesinos Juventus Que por cierto Juan Les ganamos una final Así es Una final muy polémica Muy sufrida Sí muy buena la final ¡Chicle! ¡Uy! Complicado Se estaba complicando La existencia Con el disparo Que parecía fácil Iván Tiburcio Dice que le bota un poco Pero le cayó fácil A las manos Y se complicó Iván Tiburcio Manda un despeje Largo 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 De buscar Aguero Platón Pero mejor Adrián La pierna Contra el Mosco El Mosco Escudero El exjugador De los Tigres De la Universidad De Nuevo León Centro buscando La Pantera Mejor Mario Bien el portero Muy bien Juan hemos visto Que lleva una modificación Y bajan A Mario Neri A la media Por derecha Y suben A Rubén Darío Al ataque Bueno puede Puede aportar Mucho el chicle Quiebre de Tomás Buscando a Rubén Me Rebanada Del defensa Del equipo De Barcelona Y será saque De banda A favor Del equipo De Caimanes Me agrada mucho El portero De Caimanes Un portero Con mucha experiencia Seguro Seguro en las salidas Y ha tenido dos jugadas Donde ha salido muy bien Bruno Y creo que ha sido factor Para que no haya caído El gol de Barcelona El chicle Robles Para Abelín Tosta Y terminado Abelín es de los jugadores Viejos Bruno no se va a complicar La vida Es un jugador Que tiene experiencia Fútbol práctico Dice su tío Pascual Él sabe sus límites Y es un jugador Que te va a jugar muy fácil Y hoy Remató puerta Ahí se cayó un jugador Bruno Se resbaló Dice Hugo Fue Hugo No pasó nada Hablando de Hugo Trató Huito 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 cerra Huito cerra Hacia René El zorro controla Oportunidad para zorro Buscando Al mosco Un poco largo Que cae en las manos de Rubén El portero exacto En las salidas Muy bien la lectura Del portero Vio la intención Del jugador Del medio campo De filtrar la bola Aguas ahí Bruno Cae el jugador Rubén es del municipio De Chiconamel Veracruz A un costado De Chalma Y de Iguajutla Entre Chalma y Iguajutla Se encuentra este municipio Rubén Para Hugo Buen pase Oportunidad Para hacer un disparo Hugo Hugo Huitama Dije que los porteros Iban a ser factor Y están siendo factor Ahorita Gran parada De Iván Tiburcio Se nota la experiencia Se posiciona bien En el achique A la hora del remate Del portero de Caimanes Y muy bien Mete el manotazo Donde le alcanza Y alcanza a salir el balón Da dos pasos Hacia adelante Para tratar de realizar La chica a Hugo Y Hugo también Intentó Pegó en medio Y viene el tama Buena reacción Gran jugada de Hugo Gran jugada Se está durmiendo La defensa de Barcelona Le está dando oportunidad A Caimanes De poder anotar un gol Van tres minutos de juego Centro 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 Donde Richard se rehace Falta Dice el árbitro Enrique Ruiz Olivares Jugada peligrosa Me parece Que señala Porque levantó La palma de la mano Vemos a un René Ruiz Muy bien Muy bien físicamente Experimentado ya jugador Lo conocí desde niño Ya un veterano Y creo que es un factor También importante En la central de Caimanes Junto con Goyo Yo creo que dos centrales Muy bien Y falta el Traca Traca Que no está por eso Fíjate que el profesor Renato Tiene una lesión muy fuerte Que lo ha mermado En esta liguilla Esperemos que se recupere pronto Un saludo para el profesor Renato Mejor conocido como Traca Traca Gran jugador Y también experimentado Ya jugador finalista Que ha jugado muchas finales Y muchas liguillas ¿Qué tiene Juan? Trae un desgarre Me dijo la vez pasada Que lo ha mermado físicamente Que no lo ha podido dejar Este jugar al 100% Y yo creo que Ernesto Decidió hoy guardarlo Para el partido de vuelta ¿Y es lo mejor que puedes hacer Con un jugador así? Sí, claro, claro No poder regresar Son dos partidos Y yo creo que Que eso es lo que hay que ver Que el entrenador Tiene que ver Que son dos partidos No debes de echar toda la carne El lanzador al primero Porque viene un segundo partido Y viene Richard Manda un centro Buscando a alguien Pero mejor Goyo La Pantera Ríos controla Busca nuevamente un centro Parece fuera de lugar Uy Uf, complicado la jugada Controla el equipo de Barcelona Piden falta Dice nada Dice el silbante Controla Barcelona El güero Platón Busca hacerla individual Puede mandar centro Razo Termina el balón En saque de esquina Juan, hablando de René Físicamente Sí se ve muy bien Como los niños Jugando el sábado Jugando el domingo Jugando el sábado Dos partidos Uno en el Santa Fe Uno aquí Y uno en el domingo En la libre Sí, sí Un gran jugador Y te dejo esta jugada Porque hay peligro El Mosco Manda un centro cerrado Pero mejor el cruce De Goyo Que ya ha sido parte fundamental En la parte defensiva Del equipo de Caimanes Aguas con el contragolpe El chicle El chicle El chicle Tiene dos por la banda izquierda El chicle controla Tiene Mario por la banda derecha El chicle hace hundible Busca al emperador El emperador para Tomás Tomás se la regresa Pero mejor el cruce defensivo De Félix el gato Hugo controla Oportunidad nuevamente Para Caimanes Este es un mal despeje Centro Que jugadas Acaba de perder El emperador A la copia Esas jugadas pesan Son jugadas En donde Donde tienes que liquidar A un equipo Tan profesional Como Barcelona Y lo digo profesional Porque tiene inmensidad De profesionales Me atrevo a decir la palabra A un equipo profesional Y bueno Hoy se equivoca El emperador Alan Compeán Que pudo haber Resuelto hoy 1-0 Y llevar ventaja Para su equipo Controla el equipo De Caimanes Hugo Lace individual Disparo de Hugo El tama Manda al esférico A tiro de esquina Caimanes Está dominando En esta segunda mitad Arranque de la segunda mitad En 6 minutos Caimanes Ha tenido 3 jugadas de peligro Que pueden venir Y realizarse En unos minutos más Alguna anotación Y no vemos Una reacción Del equipo de Barcelona Si y te repito El entrenador El güero Lo veo muy calmado Muy tranquilo Siempre en esa posición Observando a ese equipo Un entrenador Muy relajado Así ha sido siempre Centro de Jorge Buscando a ver Quien agarra el varón Pero mejor El cruce De Richard El emperador nuevamente Manda un centro Buscando a alguien Mejor el cruce De el güero Platón Sidor Manda al esférico A un saque de banda No se complica la existencia Y mira Bruno Mencionaste al final Que al principio Perdón Que Mario Neri Estaba jugando De volante por derecha Ya está jugando A través del delantero Y no dejó a nadie Parece más saque Bien señalado Por el asistente Ya no dejó a nadie Aquí volanteando Mira ya por la derecha Ya ahí baja Mira Mario Neri Pero está más jugando Agregado al ataque Agregado al ataque Pues si Tendrá un poquito más De entrada El equipo de Caimanes Con Mario En la banda derecha Y teniendo a Chicle Robles En el ataque Saque de banda A favor del equipo De Caimanes Ahí Sidor Parece que tiene Siete pulmones No se cansa nunca Creo este jugador Va la vulcanizadora Cada rato Sidor Por aire dicen Es un jugador La verdad muy potente Este Un jugador completo Muy muy completo Sidor Y vemos a la Pantera Ríos Estábamos esperando Una de las genialidades De él En este encuentro Recordemos que Es lo menos que puede esperar De un jugador Como la Pantera Ríos Pide falta Dice el árbitro Nada Echarolas Buscando al zorro Pero mejor Mario Jorge Vargas Para Tomás Tomás Con técnica Para el emperador Pero la pierde El equipo de Caimanes Controla Barcelona El güero Platón Para el ex profesional De los tigres El mosco escudero Mejor el cruce De Mario Pero no controla Y la Pantera Nuevamente se rase El zorro Buscando a Huito 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 Le da un disparo Le da un disparo leve Que se dueña El escérico El equipo de Caimanes Rubén Manda un despeje Buscando a Jorge Le bota el balón Pero a Félix Tiro disparo Tiro centro De Jorge Pensábamos Que iba a ser gol Pero si me permites Bruno Te voy a decir algo El jugador más peligroso De Caimanes Ha sido Tomás Betancur Aunque físicamente No está al 100% El jugador más peligroso Ha sido Tomás Betancur Ha generado Pero creo que ya llegó El momento del recambio De que entre alguien más fresco Por ahí estamos viendo A calentar a la cuicha Piden mano Dice el árbitro Nada que está muy pegada Por ahí vemos a la cuicha Ya teniendo una credencial En la mano Ahí van La cuicha Con una credencial Esperando su ingreso En algunos minutos más Controla El Charolas Charolas tiene atrás A Richard Richard desde Poza Rica Veracruz Viene el cruce defensivo De Avelin Tomás nuevamente Cerrase del esférico Para el emperador El emperador Tiene frente A Hugo 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 Buscando A Mario Pero mejor El cruce defensivo De Richard Controlando Con técnica Y saliendo fácil 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 Controlado Con balón controlado Para el Barcelona El Charolas Hugo presiona Hace que Charolas Manda un despeje Que compite el equipo De Barcelona Hugo Hugo Perdón este Goyo Goyo Un gran jugador No se va a complicar La vida Y bueno Agradecemos a Bruno Que ya nos trajo La comida Gracias Bruno A Chino A Chino Gracias Chino Por los tajitos Centro del Charolas Que termina En un saque De banda De lado A lado Bandado En el esférico Que terminó Siendo un mal centro Que terminó En manos Del equipo De Caimanes Y terminará En saque De banda Faltan Escasos 30 minutos De juego Y el equipo De Caimanes Tendrá Que mejorar Ha tenido oportunidades Caimanes Ya el calor Ya no es factor Bueno Porque ya refresco Un poquito más Pero si creo Que ya veo Jugadores Más mermados Por la cuestión Física Y si creo yo Que bueno Ya es justo Ineser algunos cambios Por ahí vemos Algún cambio Ya Cambio del equipo De Caimanes Sale Tomás Betancur Entra Iván La Cuicha Betancur También En el ataque De Barcelona La Cuicha Va a la contención Con el dorsal Número 11 Y al parecer Alan Subirá Al ataque De Caimanes Vas a ganar Un contrarrematador Con Canalan Compián arriba Y este Iván Es un jugador Experimentado Más creativo Dentro del medio campo Lo que puede Lo que puede hacer Que se conecten Y puedan hacer Jugadas de peligro La desventaja Es que los dos Ya son jugadores lentos Jugadores ya con Pues el físico Un poquito ya más lento Y ahí es donde Puede ser factor Donde Barcelona Puede aprovechar Porque el medio campo Va a quedar un poquito Más protegido Dice Crispín Saludos Bruno Y Jorinto Aquí viéndolos Quise decir Viendo los dice Crispín Saludos Crispín Un gran amigo Y esperemos Que estés de regreso Con tu Juventus En la liga Ya sea de segundo Primera fuerza Hace falta Segunda fuerza Bruno Hace mucha falta Segunda fuerza Semillero de grandes jugadores Y también El acopio ya De jugadores Que vamos para retiro Pero también O ya no venimos Para veteranos Que vamos mermando Esa era la idea De segunda fuerza Oportunidad para Alan Esa pegada Ya la conocemos Esa pegada Ya la conocemos Pero fíjate que Alan Queda en medio campo También Alan quedará En medio campo Entonces Seguirá Igual la cuicha Se fue al ataque Entonces El cambio Nada más fue jugador Por jugador Y mira Bruno Que me cayó en la boca Darían Velasco Sigue dentro del campo Y lo está haciendo muy bien Forcejeo entre Goyo Y el Mosco Termina ganando Goyo Trazo Largo 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 Buscando la cuicha Pero mejor Richard Con una finta Se aduella del esférico Pide falta El árbitro Dice nada Si terminó siendo falta De Iván Betancur Ganó Aguador Iván No podemos negar su calidad En ex profesional Creo que si jugó En tercera división Me parece Estuvo también Entrenando Me parece Con las abejas Aquí en Tantoyuca Yo creo que Un gran jugador Experimentado También jugador de finales Mucho carácter Mucho tiempo Jugando con la pedrera Y creo que Los jugadores Se ascienden la camiseta Claro Eso no se les puede negar Era uno de los equipos Más fuertes Que había aquí en el municipio Y yo creo que El entrenador acierta En darle Los 30 minutos restantes Que los va a dar Con todo Creo yo Controla el equipo De Barcelona Sidor Con el dorsal 7 Busca a Huito Huito del monumento La madre Manda un centro Cerrado Saque de meta Bueno El error de Caimán Es mira como La banda izquierda Donde entra Sidor Caminando solo Hasta la casi El área grande Aguas con Sidor Tiene buena pegada Tiene buen remate Y si le dan Esa chance De correr hasta allá Les va a clavar el gol Despeje largo Largo Donde le cae la cuicha La cuicha contra Félix El gato La cuicha controla La cuicha busca Tiene a Hugo Tiene a Alan Se la da Alan Pero no la va a controlar El esférico cae a los pies De Jorge Vargas Centro buscando a alguien Mario 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 Disparo Iván No se puede quedar Con el esférico Y mejor Mejor El defensa de Barcelona Despeje Oportunidad ahora Para el equipo de Barcelona Pide en falta Sobre El güero Platón Dice el árbitro Nada El güero Platón Termina en el suelo Lesionado Y vuelvo lo mismo Donde está Mario Neri En la banda izquierda En la banda derecha De parte de Caimanes Donde Sidor Va a tener Tiene un festín Ahí corriendo Y no tiene Y eso es lo que le complica Al equipo Y yo repito Mario Neri Es un gran jugador Eso no se niega a la calidad Pero es un centro delantero nato No es un volante Por derecha Ni por izquierda También es tigre No es ex guau Él no jugó con los tigres Jugó con guau Que luego fusionamos los equipos Y hoy nacen los tigres veteranos Por ahí vemos calentando A un jugador del equipo De Caimanes Carlos Por ahí vemos un jugador Calentando del equipo De Caimanes Él es de Chicontepec Veracruz Está calentando Para alguna modificación Queremos comenzar Por aquí se acordó Carlitos De la época de guau Un gran equipo Donde también jugó Carlitos Y sus inicios Muy joven Carlitos Carlitos conocido como la niña Con todo respeto Le digo el apodo Robles Un gran jugador De ahí se inició de central Y bueno Creo que hoy Ya consolidado Como un jugador Ya digamos Veterano Entre comillas Le bota el balón A la Pantera Ríos Mejor Avelín Mejor Adrián Que manda un despeje Pero le cerrará Hacia el equipo de Barcelona La Pantera Ríos Buscará entrar al campo Al área Perdón Pero mejor Adrián Adrián el güero bombo Repito Que me cayó la voz Te dije que estaba Para menos de 45 minutos Y ya va para más de una hora Jugando en el partido Y acaba de parar Ni más ni menos Que Ernesto Ríos La Pantera No a cualquiera Exactamente Hugo Regala el balón Para el equipo de Barcelona Y lo mismo Hace Richard Que termina en un saque de banda A favor De los Balugrana Saque de banda A favor de Barcelona La Pantera Cubre La Pantera busca una falta Pero se la da Al güero Platón Que mejor Levanta el balón Centro Saque de meta Se están equivocando Está un partido Muy tranquilo Juan Está dominando Caimanes En esta segunda mitad Y no vemos al equipo De Barcelona Responder Con alguna jugada De peligro En la meta De los Verdes Mira Está jugando A lo que tiene que jugar Caimanes Pero si está descuidando Las bandas Para la entrada Del equipo de Barcelona Y Aguas Tiene jugadores Barcelona muy rápidos Donde puede Barcelona Hacerle daño Al equipo de Caimanes El entrenador Tiene que leer esa parte Repito El lado derecho Aquí donde estamos Tapelón todo Aquí en la lista Que nos hacen llegar La directiva del equipo De Barcelona Falta Gilberto Antonio El Pato Patiño Otro jugador También ex profesional Un jugador que Sin duda Si viene la próxima semana Puede marcar la diferencia A favor del equipo de Barcelona Falta Tukan Isaí Aguirre Guzmán Falta David Maquelele Espinosa Otro jugador también Que trae un cuadrazo Líctor Jaciel Cárdenas También falta También ex tigre También falta José de Jesús Inge Hernández Miguel Ángel Hernández También Toral Emerson Jujitú También falta Marcelo Cruz Monterrubio Julio César Tenorio Jesús Manuel Gómez También falta Bueno Gómez está lesionado Está lesionado Chuy Y Catarino Vite Esos son los jugadores Que le faltan al equipo de Barcelona Para poder enfrentar este compromiso La próxima semana Y te aseguro Juan Que Barcelona Al ver este Este partido Va a tener que modificar Algunas cosas Para el próximo encuentro Si, si Vamos a ver otra cara El otro partido Le faltan muchos jugadores Experimentados a Barcelona Pues con decirte David Maquilele Gilberto Antonio El Pato El Patiño José Tucán También Con este tipo de jugadores Quiere decir que le falta También una base Muy importante De los jugadores Foráneos Que trae El equipo de Barcelona Despeje de Richard Así es Jorge Será saque de esquina El güero Platón Centro buscando a alguien Pero mejor Jorge Ruiz Ah no Jorge Cárdenas Perdón Son lo mismo Son parientes Controla Hugo Por la banda izquierda Hugo que lo vemos En todo el terreno De juego Distribuyendo el balón Centro Pero mejor el cruce Del Charolas Pide falta Falta Se la da el árbitro Enrique Ruiz Olivares A favor del equipo De Caimanes Y jugada de peligro Y sale rápido El equipo de Caimanes Jorge Jorge puede mandar un centro Lo hace pero Muy mal Aprovechada Esta jugada Le grita a René Que estaba en medio campo Que se había agregado El ataque Y nunca lo volteó a ver Entraba solo René por ahí Creo que es lo que También le falta a Caimanes Voltear a ver las opciones Y le falta ese jugador Que tenga esa posibilidad Centro Hugo Pero mejor el profe El profe se ha hecho De la parte defensiva De Barcelona Jorge buscando algo Pero mejor el Gato Félix Buscando A la Pantera Ríos Mejor Avelin En el cruce defensivo Controla Avelin Avelin para El Chicle Robles El Chicle controla Y se la da a Avelin Quiere nuevamente Al Chicle Y se la da Chicle contra Sidor Chifle Sidor Pero mejor Sidor Cubre Se la da a Richard Richard para El Zorro Juan Y seguimos viendo Prases imprecisos Y mira otra vez La banda donde sale Sidor Vea Mario Neri Donde está plantado Ya como central Ahora Nunca encontró Su ubicación Mario Neri Dentro del campo Un jugador con buenas Condiciones físicas Mario Neri es un centro Delantero nato Y creo yo que ahí está Desperdiciado En el centro del campo Y dejó la banda La banda que tenía Que cubrir Mira está Sidor Puede entrar A la hora que quiera Por ahí Entra el Güero El Güero Platón Salió el balón Dice el árbitro Pedro Silva Y será saque de banda Si dices toda la razón Juan tienes toda la razón Guito y la Pantera Ríos Están teniendo una avenida Para poder llegar A la meta De Caimanes No lo está aprovechando Barcelona Y por muy atrás Vemos a Sidor También En la parte defensiva Que pueden ocasionar Más jugadas de peligro Por la banda Izquierda El factor Porque no se agrega Sidor Se llama El chicles El chicles Que le está haciendo Daño por ahí Pero creo que Esa posibilidad Se puede acabar Y Sidor Puede entrar por ahí El chicle El chicle Manda un disparo De media vuelta Fácil para Iván Tiburcio Repetimos Los disparos Son muy flojitos De algunos delanteros Del equipo De Caimanes Si ha tenido llegada Caimanes Pero no ha aprovechado Esas mismas En la meta De Barcelona Despeja a Iván Tiburcio Buscando Alguien Le queda Larga Larga Al Mosco Y se pierde Una jugada De peligro A favor De los del Barcelona El arbitraje Juan A los 21 minutos De juego Corridos En esta segunda mitad ¿Cómo se ha visto ¿Cómo se ha visto Hasta este momento? Bien Yo creo que Caimanes Haciendo lo suyo Su trabajo Y Barcelona Pues aguantar Era su chamba De hoy No tiene equipo Completo No tiene banca Y le tocó Y le tocó Y le tocó aguantar Veo Muy tranquilo Al entrenador Y creo que sabe Que están saliendo Las cosas Como él las planeó Quiero pensar Que él Ha de haber Buscado Cuidar al marcador No llevarse ningún gol En contra Equipo de Barcelona Al igual Caimanes O sea Están atacando Pueden todavía Concretar algo Pero no han aprovechado No han aprovechado Caimanes Barcelona está jugando Un gol Y lo sabe David Arguelles El entrenador Sabe que va un gol Y con un gol O dos No tiene que arriesgar mucho Está jugando el contragolpe Nada más Y Barcelona Y perdón Caimanes El que tiene que arriesgar Centro de Richard Buscando Fácil para Rubén Buscará un despeje Largo 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 Buscando Alan Compeán Pero mejor el profe Alan Cerrarse con el esférico La cuicha Controla Para Rubén La cuicha Controla Busca Alan Manda un centro Alan Oportunidad Para Chicle Ya van dos Caimanes Que dejan ir Hoy lo que te digo Eso pesa mucho Ya fuéramos 2-0 Y bueno Esto tú lo sabes La liguilla Es a matar o morir Está perdonando Caimanes Al equipo De Barcelona Lleva varios Descuidos Barcelona Y Caimanes Le está perdonando La vida Controla El Charolas El Charolas Trazo largo 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 Pero viene El cruce Defensivo De René Ruiz Controla Caimanes Fíjate bueno René Ruiz En sus inicios Era un centro Delantero Nato Gran jugador En la delantera Que también ahorita Lo puedes incorporar Y con el tiempo Él se fue Incorporando a la central Que no lo hace nada mal Pero yo creo que Yo no veo un centro Delantero Nato En Caimanes Si vimos a Tomás Betancur Es un jugador Más abierto Por izquierda Mario Neri Nunca cumplió Esa función De centro delantero Ahorita metieron Iván Iván es más creativo Alan Compián Es más de Contrarremate Afuera del área Y mira Ahorita se agrega René Ruiz Porque tiene un remate Cabeza impresionante Y también una pegada fuerte Yo creo que Ahí tiene esa posibilidad Está despreciado en la central Cuando Caimanes Ahorita está dominando Cedra Hugo El encargado de cobrar Está dialogando Enrique Ruiz Olivares Con El director técnico De Caimanes Se dan un abrazo Le da show A la afición Enrique Ruiz Centro de Hugo Bien El cruce defensivo De Richard Disparo Bien El cruce defensivo Del zorro Nuevamente Disparo de Jorge Saque de meta Es de mencionar Juan Que Calladito Calladito Uno de los mejores jugadores Que ha tenido Caimanes Hasta este momento Ha sido Jorge Vargas Es calidad de jugador Desde Chamaco Siempre fue un jugador Muy talentoso Y creo Creo que yo Creo que hoy Este Con la experiencia Y el talento Que nunca se le ha ido Es un jugador Que cumple Cumple 10 jugadores Que no se ven Pero cumplen Bruno Y en esa lista Se une Hugo El también Ex profesional Con el dorsal 14 Recién bajado De la libre Hugo Gran jugador No se le puede negar La calidad Estaba bien Un gran juego A lo mejor No ha habido goles Pero creo que Un gran juego Tácticamente Muy bien Muy bien planteados Hay errores Como todo Pero bueno Barcelona Haciendo lo suyo Repito Y Caimanes Buscando el gol Que les dé la ventaja En este partido Para mí Creo que Se merece un gol Caimanes Ha hecho un poquito más Pero esto no es de merecer Bruno Esto es de meterlas Bueno Ahorita vimos Al Mosco Escudero El ex profesional Llamando la atención Al zorro Dice Tranquilos Vamos a tener Calma Vamos a cuidar el balón Vamos a tocarlo Vamos a dar los pases A la persona No al espacio Como tú lo dices Juan Los Ya no son jóvenes Para andar corriendo Toda la cancha Entonces los balones Tienen que ser al pie Y así lo ve El Mosco Escudero Si si Ya no estamos En la edad de correr Eso ya pasó Entonces ahorita ya es Más un control mental Un control técnico Un control táctico Y creo yo Que los jugadores Están haciendo las cosas En ese sentido Y ojalá Ojalá Caiga el gol Porque pues a eso vinimos A ver goles Y a ver un buen espectáculo Porque al fin y al cabo El fútbol es espectáculo Y pues seguimos en la transmisión en vivo Gracias a todas las personas Que han compartido esta transmisión Si quieren mandar saluditos Con gusto Estaremos leyéndolo En esta transmisión en vivo Le recordamos Le recordamos que el día de mañana Estaremos en el municipio De Platón Sánchez En la final de la liga municipal De categoría libre Entre el equipo De Hacienda En contra de Chalma En donde los invitamos También a que estén con nosotros A partir de las Tres De las cuatro de la tarde En el campo Estaremos transmitiendo completamente en vivo Para todos ustedes Excelente narración Dice el profesor Héctor García También ex Tigre Que también se extraña en las canchas También un gran jugador Pues bueno El ingeniero Si hablamos del hijo Del hijo del profesor Héctor Un gran jugador Técnicamente muy completo Y yo creo que se extraña Siempre será bienvenido En los Tigres de la Reforma Si no Un jugador muy técnico También lo hemos visto En otros equipos Esperemos contar con él La próxima temporada Bruno Está invitado oficialmente Un saludo para el Tyson Oigo ya los gritos En la grada Este También otro personaje importante Dentro del fútbol Gran jugador Ya retirado del fútbol Retirado de las canchas Ojalá y Se ponga en forma Que está muy difícil Y reese jugar Al terreno de juego Porque es lo suyo Ya va para veteranos Si La rodada ya la trae Ya trae rodada 40 Bueno Por aquí nos dice Nos llega un mensaje Que si puede dar de comer A los perros Grandan En el tubo No trae rodada 35 De tractor Bueno Será falta Y será Alan Compean El emperador El encargado de cobrar la falta También el tigre La Compean El tigre Alan Alan busca Disparo largo Largo Que manda Un balón dividido Y será saque de meta A favor del equipo De Barcelona Y bueno El árbitro da Y bueno Vemos también Ingresar Al terreno de juego Con el dorsal Número 21 Al Archie Hay un gran jugador El Archie Profesor Un saludo Muy gran jugador Muy completo Muy completo Yo creo que De los jugadores Que Por ahí oímos A Jorge Que te está diciendo algo Le prendieron El reflejo Que si se ve Por el reflejo Del Archie Nuevo look Del Archie Nuevo look Se le cayeron Los chinos Colorados Al Archie Onónimo Del ex jugador Profesional De Platón Sánchez El Javier El Archie Flores Que a ver si Lo podemos ver Mañana allá Por aquel municipio Y está con nosotros En la transmisión Estaría muy padre Que estuviera El ex jugador Profesional En la relación Con nosotros Vamos a una Ligera pausa Comercial Breve Para todos ustedes Y continuamos En un momento Con la transmisión Gran final De fútbol Este domingo En Platón Sánchez Veracruz La Liga Municipal De Fútbol Categoria Libre Te invita A la gran final En trascienda En contra de Chalma FC A las 16 horas En el campo Pues Entrada general Adultos 10 pesos Niños Gratis Asiste Divierte Y apóyate Tipo favorito Uso obligatorio De cubrebocas Fútbol En Platón Sánchez Gran final Por el tercer lugar Quinolina Es medarada Técnicas En proteño A las 14 horas Te invitamos El Comité Municipal De Deportes Y la Liga Municipal De Fútbol Categoria Libre Gran final De fútbol El original Ojo de Vidrio Te ofrece Ricas y deliciosas Enchiladas verdes Entomatadas Campechanas Y de Chile seco Acompañadas Con chuleta Miren ese de res Y pollo Nos encontramos Ubicados En Avenida Platón Sánchez Número 245 De la Colonia Hagüey Hidalgo Además Contamos con servicio A domicilio Puedes hacer tus pedidos A los teléfonos 789-89-30102 Recuerda Contamos con facturación Electrónica El original Ojo de Vidrio Más de 50 años Degustando A tu paladar Ya estamos de regreso En esta transmisión Juan López Un partido que va 0 por 0 En el minuto 30 De jugados A esta segunda mitad Donde ha dominado En gran parte Del segundo tiempo Caimanes Juan Si gran juego De Caimanes Haciendo lo suyo Repito Y ahí va a ver Un jugador Que me cayó la boca Hoy Adrián Velasco Entonces no está Para 45 minutos Está para los 90 Lo ha hecho muy bien En este encuentro Controla Hugo Pide falta Pero dice el árbitro Adelante Hugo Buscando Ahí van Pero no No cerraza el esférico Adrián Adrián va a buscar Un despeje largo 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 Donde busca El jugador 30 Controla La cuicha La cuicha Disparo Viene el tama Gol Mario Neri Concretando Y aprovechando Esta jugada Para colocar El 1 por 0 A favor del equipo De Caimanes Date cuenta Bueno Analizamos La jugada La inicia Este Adrián Velasco Dando un buen pase A Alan Compián Alan Compián La abre A la cuicha Y te dije La cuicha Es un jugador Muy desequilibrante Que tira Un riflazo Que Iván No la puede Controlar bien Y es el lugar De Mario Neri Te lo repito Mete el gol Mario Neri El lugar De Mario Neri Es de centro Delantero Y está Donde tiene que estar Aquí está Desperación En el medio campo Y para mí Caimanes Debería llevar Más goles Una falta Inexistente Pero bueno Importante decirlo Juan Caimanes Estaba presionando A la defensiva De Barcelona Caimanes Estaba llegando Y era cuestión De tiempo Que ayer Era el primer gol Hoy merecía Más Caimanes Y se está Llevando Hasta ahorita El 1-0 Hicieron una modificación El equipo de Caimanes Sacó A Jorge A Jorge Vargas Para mí mal cambio Jorge era En la parte izquierda Del equipo de Caimanes Era el que estaba Distribuyendo el esférico Recuperando Y tocando bien Parecía mal saque Desconcentración Ahí En este Algo tiene Adrián Algo tiene Adrián Algo tiene Adrián Se queja Del brazo Del brazo izquierdo Que le tronó Dice Y pide la atención Médica Del doctor René Es ventaja Tener un doctor Como compañero De equipo Ya no te cobra La consulta Juan Si, si Claro, claro René El médico René Que ni va a verlo Creo No, no Va a salir del terreno Para recibir atención médica O atención mínimo Con un vasito de agua El agua cura todo Juan Todo cura Aquí las ganas de jugar Son las que te curan Las ganas de sacar esto adelante Y creo que Caimanes Lo está haciendo bien Falta Yo creo que era para un poquito más No, 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 no Bueno, no creo que hicieron Porque era para un poquito más Pudo haber sido hasta para Roja No sé cómo la viste tú La veo muy lejos No alcanzo a distinguir la jugada La verdad, Juan No alcanzo a distinguir la jugada Porque está comiendo un taco, Juan Yo veo que le tira la patada Ya sin balón Entonces Veo que patea la pelota Después de que el árbitro Señaló la falta Y tarjeta amarilla También para el Mosco, eh Por reclamar Por lo que veo, eh Tarjeta amarilla También para el Mosco Por reclamar, Juan Sí, sí, sí Creo que Que es justa la amarilla Se queda corta Pero bueno, ya No podemos ir más Es justa la amarilla Y para Iván Y bueno, no debe de perder la cabeza Iván Van ganándonos cero Pueden meter el segundo Porque los veo mejor posicionados Y la mentalidad Ahorita la tiene Caimanes Faltan escasos Once minutos por jugarse Y será falta A favor del equipo de Barcelona Buscará una oportunidad De empatar el marcador Centro Oportunidad Bien Rubén atrás Factor el portero de Caimanes Ha sido factor, eh En las salidas A veces no se notan los porteros Ha leído las jugadas precisas En las salidas Ha estado muy bien Y creo que esta parada Confirma que es el factor De Caimanes hoy el portero Viene el gato Félix El gato la pierde Pero la recupera El zorro Mejor el cruce defensivo Del chaparro Que le cae a los pies De Rubén Rubén controla Guardameta del equipo De Caimanes Recordemos que el anotador Del único tanto Del encuentro A favor del equipo De Caimanes Fue Mario Neri Y ahí va a pedir atención Ahí en la jugada Salió lesionado Él creo todavía Este Bruno La cuicha exactamente Parece que trae algún golpe Se resintió ahí en la jugada Donde él da el golpe Se resintió Y este Aguas ahí Con la cuicha Hay que tener Hay que observarlo ahí Y tiene dos jugadores De menos en estos momentos Tiene Caimanes Dos jugadores Adrián no se recupera todavía Ya entró Adrián Ya está Adrián en su lugar Ya ingresó Perdón Tiene un hombre de menos Y está pidiendo atención médica Ay va para Uy 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 Muy duro detrás El de Barcelona De Félix Controla el chaparro Mejor el archi Trae físico el archi Despeje de Iván Tiburcio Donde controla El Zorro Con una técnica bárbara Richard Buscando a alguien mejor Sidor Entrando por la banda derecha El medio campo perdido Ya de Caimanes El gol creo que Lo afectó más a Caimanes Controla el equipo de Barcelona Centro El gol descontroló Más a Caimanes Y quieras o no Esa patada que tira Iván Descontrola el equipo Lo merma En un momento que tenía El control Que tenía el control De Caimanes Y creo yo que Debe de ahorita De mentalizarse Y el técnico Reapuntar en medio campo Ya echó más atrás A la cuicha Estaba jugando muy bien Abierto por izquierda Y Alan Compeano Estaba haciendo muy bien Ahí en el medio campo Bueno Yo creo que Eso afecta mucho al equipo El estar haciendo cambios Y cambios y cambios Y modificando La estructura del equipo Quieren cambio de pelotita Dicen Porque le falta aire Al balón Y pues si Vemos a los jugadores En banca del equipo De caimanes Que pueden ingresar A Fernando La Niña Pero el de defensa central Te voy a interrumpir Bueno Este es un problema Que no debe de ser A veces algunos árbitros Son muy estrictos Con algunos equipos Con los balones Se tienen que checar En el primer tiempo Los dos balones Y ahorita se habla De que un balón No tiene aire No puede ser El juego Tiene que fluir Primero ya está oscureciendo Y no se puede parar El juego Por eso Bueno Por ahí vemos también Al hooligan Que está activo Y en la banca Calentando Piden falta Y es señalada La falta Y será Falta a favor Del equipo De Barcelona Segunda falta consecutiva Que comete La cuicha Muy Desorientado Iván Creo que hizo Una gran jugada Para el gol No dudamos De su calidad Pero creo que Ese tipo de faltas No benefician Al equipo De Caimanes Está desconcentrando Y está desconcentrando El equipo Porque el equipo Está entrando En ese caos Que él está provocando Él es un líder Es un gran jugador No dudamos de eso Entonces debe de concentrarse Y demostrar la calidad Creo que como dijiste Tú Fue un error Sacar a Jorge Vargas Estaba yo creo Controlando muy bien El medio campo Ya están preparándose Dos jugadores Para el equipo De Caimanes Para poder ingresar A esta segunda mitad Y le pide Enrique Ruiz A la cuicha Salir Un poquito más rápido La cuicha Se te digo Salió lesionado Sale lesionado Del golpe Que él mismo Provoca Y es una lástima Porque vamos a Perdernos calidad Dentro del campo Un jugador Desequilibrante Y me parece Que entra La burrita La burrita Me parece También un jugador Muy experimentado Y sale Mario Neri El actor El encargado De realizar el primer gol Del equipo De Caimanes Centro de Richard A ver equipo de Caimanes, Alan Alan buscando a Chicle Chicle controla, Chicle gran oportunidad para el equipo de Caimanes Chaparro, viene el Tama por el contrarrebote Hugo se barre y el Achille igual pero el Tama en la parte defensiva Evita, el segundo gol para el equipo de Caimanes. Recompone Iván, Bruno recompone porque era un falón a modo para poderlo agarrar recompone la jugada y creo que hace una gran segunda parada Iván, no dudamos de la calidad de Iván, pero creo que se equivoca en la primera y en la segunda recompone muy bien. Están jugando los nervios en el equipo de Barcelona pero no era penal, Bruno no era penal, Bruno seguimos llorando los de la reforma controla el equipo de Barcelona Richard, para el Mosco de Taquito, oportunidad desviado la portería de Rubén y termina un jugador en el suelo gran partido de Goyo, Bruno, gran partido yo creo que también ha sido un factor dentro de la media, dentro de la centro del campo, ahí en la central, junto con René Ruiz muy bien, repito me cayó la boca ya entró tu amigo Bruno, ya lo sacaron ya entró el Goofy sacaron al Goofy el Goofy pariente de Julio César Cruz y Oscar de la colonia Jaguay Hidalgo parientes, primos, hermanos dicen gran personaje el Goofy gran amigo también y ahora parte médica de Caimanes también fue parte de Tigres un tiempo ¿por el alcohol o por qué? no, no, no nos ayudaba nos apoyaba con los balones un gran personaje también está bien que personajes como estén en el fútbol, ¿no? sí, claro, claro recordemos al difunto Blandín personaje importante dentro de las canchas del fútbol de Tantoyuca y Esteban aquí le mandamos un saludo a Esteban Paredes también y digo que grandes personajes pero son grandes personas que no le hacen daño a nadie ni vienen ni le dan color al fútbol y te diviertes y también le mandamos un saludo al Gallo de Oro al Gallo de Oro donde esté tiene tiempo que no lo veo, Bruno yo me lo veo por las cantinas del mercado cuando anda por allá, ¿eh? Marcador hasta este momento Barcelona cero Caimanes uno Alan contra el Archie el Archie cubre el Archie se le toca al profe que mandará un despeje en un saque de banda se dueña sintió el Archie tantito poderío de Alan se vio un poquito cansadón Archie ahí al lado de Alan con peán lo le entró duro Alan el Chapa contra el profe el Chapa busca y termina otra vez en otro saque de banda y Barcelona prepara un cambio por ahí vemos a Sergio y si hay un cambio por parte del equipo de Barcelona Sergio se prepara para poder ingresar en esta segunda mitad y es el Güero Platón el que sale de cambio buen partido del Güero Platón le están pegando el fuerte jugador que más fuerte recibe pero era lo mejor que tenía Barcelona hoy bueno el Güero andaba desbordando por la banda y creo que bueno se pierde eso ahorita ya en su cambio Richard realiza un despeje será saque de banda a favor del equipo de Caimanes le mandamos saludos hasta Platón Sánchez al Güero y a toda su familia buen juego buen juego del Güero excelente jugó y creo que felicitarlo por el partido que dio a ver qué pasó qué pasó una una duda a ver qué pasó algo marcó el pobre Jorge Orlando Reyes algo marcó me parece que la paró paró por la tensión de la tensión del jugador ni René reclama porque porque era ataque del equipo de Caimanes y ahora paró por la tensión antes de de la jugada y eso pasó ahorita y llegó el reclamo de los jugadores por lógica cuando estás atacando es muy complicado es que te paren el jugador pero fíjate Bruno que ahorita por la pandemia mucho jugador quedó fuera de esta liga el equipo de San Sebastián que trae un gran equipo el equipo de La Feria el equipo de Leones de Tampatel muchos muchos jugadores Ultramedic dejaron ahí este torneo y bueno yo creo que hubiera sido más enriquecedor que ellos hubieran continuado porque eran grandes equipos que tenían mucho que aportar a esta liga quedaron jugadores como el Pingüi que quedaron fuera de las ligas Héctor Héctor García etcétera etcétera bueno hay muchos jugadores que quedaron fuera Bruno están pidiendo la entrada del médico va el doctor René Ruiz a atender a su rival eso es deportivismo Bruno que bueno felicito al médico René que va a atender a su compañero a su rival rival entre comillas porque todos somos amigos al fin al fin del partido nos damos la mano y mira el director técnico de Caimanes manda a su auxiliar a dar pomada y al famoso Gufi y eso habla del deporte esto es deporte y esto es lo bonito del fútbol nunca es buena una lesión ni de mala leche ni nada por el estilo y si se pierde este jugador este partido o el que recibe será una baja muy sensible para el equipo de Barcelona toma agüita bueno te estás atorando gracias ya vamos a ingresar aparte de los también con este con el cloruro a los jugadores bueno no trae ni cloruro no la atención médica es del lugar para tomar fotos este vemos la atención médica por parte del médico René Ruiz a atender a Richard que se queja de una lesión en la rodilla y él también se está atendido porque le doy la rodilla también le mandamos un saludo a Chicle Robles que recordemos que estamos en transmisión este Mercado Libre dice Express dice Chicle Robles tiene buena mano el médico René mira ya se paró el jugador de Barcelona este pero va a ver si va a seguir si lo veo golpeadón Bruno y es el que corta la única opción que tiene Barcelona ahí es bajar al zorro a la central ese es el factor no tiene ya cambios Barcelona lo veo muy mermado en banca si tiene cambios tiene dos cambios pero en esa posición en esa posición si tendrá que habilitar a alguien ahí es bajar al zorro a la defensa central puede ser así y habilitar a otro de lateral así lo pones como contención y metes al arche a la lateral cierras aún metes al profe este ya se está cambiando Pablo 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 Pablito va como lateral entonces Pablo y mete a a otro a Pablo como lateral ya estamos sobre tiempo más lo que agrede del árbitro nada más el tiempo corrido Hugo Hugo busca Hugo realiza un disparo bien el cruce defensivo del zorro controla Hugo nuevamente bien mejor el charolas aguas de ganar la oportunidad para Hugo pide penal y el saque de esquina dice el árbitro Enrique Ruiz Olivares me voy a ir de boca la misma jugada de mi portero la misma jugada aquí y aquí no hay penal y en la primera si hubo penal y en la primera la marca el profe Enrique bueno cambios de criterio sin faltar el respeto a nadie y es lo que a veces molesta a uno como delegado como DTE que no 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 ocupan el mismo criterio será otra vez Hugo el encargado de mandar al centro Hugo Hugo centra remate y termina esa pleno de frente tuvo todo el tiempo para acomodarse y colocarla y colocarla ojalá y no pese esto en el segundo partido y creo que ahorita está haciendo lo justo Caimanes para llevarse la victoria pero creo que un golecito más y se lo merece Juan no me parece penal esa jugada veo que Hugo se deja caer antes de que el Tama saliera a chicarle bueno ya lo dijiste tú no lo dije yo y luego no digan que el maestro Juan es el que anda ahí de polémico pase largo 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 que recupera el Chaparro de San Sebastián contra el Archie busca el chicle pero mejor el cruce defensivo de Charolas Charolas se baja más a la defensa central por lo que vemos que el equipo de Barcelona defenderá en los últimos minutos del encuentro el Chaparro controla Chaparro contra el Archie falta del Archie se da tarjeta se equivoca se equivoca el Archie en esa jugada no veo mala intención pero si le da si le da fuerte un tate quieto le da al Chaparro ya no me hagas tantas cintas le dice el Archie Flores será Hugo el encargado de cobrar tiro muy largo para disparar a puerta Juan para mí buscar el centro tiene buenos rematadores puede caer el gol aquí esperemos y haga un buen centro porque el directo está muy lejos para la Tama que es un portero experimentado está muy lejos están cuatro jugadores defendiendo del equipo de Caimanes se quedan y será centro Hugo busca centro largo largo buscando René alcanza a rozar nada más René René es un gran rematador de cabeza y bueno aquí lo demostró aunque no salieron las cosas controla el equipo de Barcelona busca la burrita contra Sergio pero sale mejor la burrita controla el equipo de Caimanes por parte de la banda derecha izquierda perdón controla el jugador con el dorsal 15 mejor el cruce defensivo no hay nada no hay nada bueno del Mosco Escudero tiene para buscar tardó mucho el Mosco Escudero y el árbitro tuvo que parar la jugada porque el jugador Rubén Darío tenía una lesión lo mismo que les pasó a ellos hace unos minutos al equipo de Barcelona que un jugador estaba lesionado hay un choque natural Bruno y es lógico ya el cansancio ya el músculo está agotado y en un choque verdad ya se resiente más yo creo que ya también es muestra de cansancio ha hecho un gran partido Rubén yo creo que de lo mejor también del equipo Caimanes es uno de los jugadores jóvenes acaba de bajar o subir a perdón a veteranos en cuestión de la categoría libre y es de los más jóvenes que hemos visto en la liga o bueno en esta fase de liguilla y se ve que está joven porque se recupera rápidamente ya un jugador de 40 42 años pues ya un golpe de esa manera una dormilona de esas pues ya es más más delicado ya te recuperas más lentamente deportivamente se la da el hooligan o la burrita al equipo de Barcelona el archi va a buscar le dicen que larga pero la regala a Hugo el chicle acaba al minuto 50 de tiempo este encuentro de fútbol municipal de veteranos Juan un partido que se lleva una ventaja por la mínima diferencia el equipo de Caimanes y esto lo puede colocar en la gran final por primera vez en la historia de Caimanes ventaja al fin y al cabo esa es la diferencia él metió el gol y es ventaja entonces ahora quien va a jugar diferente el siguiente partido va a ser Barcelona porque ahora tiene que ir por un gol sabemos que con el empate Barcelona está en la final entonces va a tener que jugar de manera diferente el siguiente partido y también Caimanes va a tener que manejar el partido porque lleva una ventaja de 1-0 que es mínima y plantearlo de diferente manera creo yo que fue un gran encuentro a lo mejor no se reflejó en el campo en los goles pero yo creo que tácticamente si se vio reflejado fue un gran encuentro pues mira Juan que faltan 90 minutos por jugarse nada está definido ni en tu partido de Tigres la reforma contra Puma Santa Fe como en el de Caimanes contra Barcelona un gol de diferencia y se puede cambiar el futuro de la final la próxima semana si claro queremos estar en la final tenemos muchos motivos por estar en la final este año se nos fueron muchos amigos por la pandemia otros por accidente este año deportivo fue complicado para Tigres y creo que para todos Pumas Caimanes Barcelona los pocos equipos que aguantamos hasta el final económicamente porque esto ya también se trata económicamente felicitar a cada uno de los que entraron en la liguilla que aguantaron hasta el final Oxys Digital Express Mascorro Barcelona Caimanes Pumas Tigres de la reforma porque no fue fácil Bruno terminar este torneo lo estamos terminando y pues nosotros quisiéramos dedicar este torneo a muchos amigos entre ellos a Giovanni Herber que fue el capitán de los Tigres mucho tiempo y que pues perdió la vida en un accidente lamentablemente hace unos meses pues queremos dedicarle también este torneo y queremos ser campeones para tener una satisfacción de decirle en paz descanse hermano estamos contigo otra persona que siempre estuvo con nosotros el profesor Gabriel Mendoza también que se fueron partieron en esta pandemia y bueno pues hay mucha gente todavía mucha gente muchos jugadores que ya fallecieron Bruno y que queremos dedicarles este torneo esta liga y se la merece también Tigres de la reforma y tú lo sabes que lo has peleado tú lo has peleado yo el barrio lo merece y no nada más el barrio yo creo que también Pumas Barcelona Caimanes que han estado peleando y el play tiene que ser en el campo futbolísticamente y terminando darnos la mano porque somos amigos todos dice Joel Cervantes Bruno ya le hiciste para debutar a los veteranos me falta un año Joel todavía uno o dos años acá viene a Tigres acá viene buena transmisión saludos a todos dice José Mendo gracias José saludos para Mendo mi amigo Dios te bendiga hermano que está ahora también en este él apoya mucho al equipo de Barcelona desde Poza Rica allá anda creo que allá anda Mendo apoya mucho a este equipo mira que es válido Bruno el equipo que le vayas el que apoyes mi amigo Neto Gómez que apoya a Barcelona ahí juega su hermano Chuy dice que patrocina ¿tú crees? sí está bien no creo pero bueno es válido que paga el mosco dice es válido Bruno yo creo que el que te interese en el fútbol el que vengas a ver un equipo lo apoyes te apasionas es sano el que le inculcas a tus hijos este deporte tan hermoso a mí me da gusto nosotros apoyamos a nuestro barrio tú lo sabes Bruno a la reforma y también es válido otros apoyan a la pedrera otros al Santa Fe y también es válido es respetable bueno jugamos una pausa comercial una breve pausa comercial y regresamos a esa transmisión completamente en vivo gran final de fútbol este domingo en Platón Sánchez Veracruz la liga municipal de fútbol categoría libre te invita a la gran final en trascienda en contra de Chalma FC a las 16 horas en el campo pues entrada general adultos 10 pesos niños gratis asiste divierte y apóyate equipo favorito uso obligatorio de cubrebocas fútbol en Platón Sánchez ya regresamos de esta breve pausa comercial y estemos con el Mosco Escudero ex jugador profesional de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Oriundo de Poza Rica Veracruz Mosco un partido muy cerrado muy complicado para ustedes no les vino el cuadro completo ¿qué les pasó? sí la verdad que partido complicado ante un rival de jerarquía bastante bien que la verdad que separaron separaron bastante bien su línea de cuatro sus contenciones nos taparon la línea de pase y ahora sí que hicieron su chamba nosotros una desconcentración una salida ahí medio complicada y hacen los héroes pero creo que la serie está buena está abierta y va a estar muy interesante el próximo sábado ¿el equipo no vino completo el día de hoy? mira nos faltó Pato, Maque Líctor pero eso no es pretexto eso es pretexto nosotros son 11 contra 11 como te digo ellos hicieron su trabajo bastante bien creo que el segundo tiempo fueron superiores a nosotros ganaron la media cancha también generaron sus opciones de gol y concretaron nosotros tuvimos una o dos que no supimos capitalizar y ahí está el resultado ellos 1-0 a favor y está abierta la serie una de las plantillas más jóvenes que hoy participan en la liga municipal de veteranos es el equipo de Caimanes ustedes ¿cómo contrarrestarán esa juventud que tiene Caimanes para el próximo encuentro? qué lindo es lo que decíamos que vienen las generaciones tantito atrás que nosotros tampoco estamos tan viejos apretando duro aparte de juventud buenos jugadores buena intensidad nosotros ¿cómo contrarrestar? con mucha experiencia ser contundentes tuvimos dos o tres que a lo mejor si las hubiéramos capitalizado hubiera que cambiar el partido la que se va solo charolas contra el portero que no capitalizamos entonces va a ser una linda serie y yo creo que muy atractiva ¿vendrá algo mejor para el próximo encuentro? decirle a la gente que venga y que vea este espectáculo que ustedes hoy nos han dado a través de Caos en Osteca sí, la verdad que yo en Poza Rica destaco mucho la liga de aquí de Tantoyuca el profesionalismo por ejemplo que se siguen al pie de la letra las reglas que eso es muy difícil ya hoy en día sobre todo en el fútbol del barrio hay mucha corrupción implora que juegue que no importa entonces la verdad que yo yo platico mucho allá en Poza Rica que las reglas aquí son tajantes y eso es lindo le hace muy bien al fútbol creo que va a ser un lindo partido esperemos que la gente venga como hoy y que gane el mejor muchas gracias Mosco al contrario muchas gracias y muchas gracias a Tantoyuca por siempre llevo dos años abriéndola como si fuera mi casa aquí es tu casa y aquí es tu página muchas gracias a los teléfonos 768-108-7276 y 768-108-5665 tenemos servicio a domicilio y seguimos con esta transmisión completamente en vivo a través de Caos en Aguasteca estamos con el médico René capitán del equipo de Caimanes hoy un partido muy pero muy complicado para ustedes enfrentaron a un equipo jugadores exprofesionales jugadores foráneos una de las nóminas más grandes de la liga municipal de veteranos ¿qué tal Bruno? buenas tardes un saludo para ti a tu canal sí como ya te lo había comentado la vez pasada nos tocó un rival enfrentarlo de los más fuertes el partido estuvo muy cerrado hubo competición en todas las líneas pero afortunadamente salimos con una diferencia mínima que queremos aprovechar y el próximo encuentro disputarlo con todo los errores no se valen en una liguilla hoy ellos cometieron un error o bueno cometieron varios errores pero ustedes capitalizaron uno solo que fue el que le concretó Mario Neri sí afortunadamente se pudo concretar ese error esto así es en cualquier descuido se puede aprovechar de lado y lado pudo haber sido de nuestro lado también pero afortunadamente lo pudieron meter nuestros delanteros y nos vamos con esta mínima diferencia en el partido de vuelta de los cuartos de final vimos que cambiaron completamente la estrategia para este mencionado partido ¿no vinieron tampoco a tu plantilla completa? sí tenemos unos jugadores castigados otros muchos lastimados que andan jugando en diferentes ligas no se pudieron recuperar para el día de hoy se tuvo que ajustar la plantilla el encuentro era fuerte y teníamos que mover las piezas para poder jugarle al tú por tú ¿qué vendrá para el próximo encuentro? ¿se cuidarán ese gol a morir o buscarán también ir a hacer el ataque? no, no esa es una diferencia muy mínima tenemos que replantear otra vez el próximo encuentro porque no se puede jugar con este marcador nada más muchas gracias a ti Bruno que está bien muchas gracias a todos que se llegaron a esta transmisión en vivo muchas gracias a Juan López que ya desafortunadamente por cuestiones personales tuvo que retirarse de la transmisión yo soy Bruno Márez Vargas los invitamos a que el día de mañana estaremos en el municipio de Platón Sánchez Veracruz con Carlos Manuel Robles Aranguiano en la narración junto con Pascual Monroy quienes estaremos transmitiendo y llevando para todos ustedes la gran final de la Liga Municipal de Veteranos vamos a una pausa comercial y regresamos a esta transmisión en vivo Gran final de fútbol este domingo en Platón Sánchez Veracruz la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre te invita a la gran final en trascienda en contra de Chalma FC a las 16 horas en el campo pues entrada general adultos 10 pesos niños gratis asiste divierte y apóyate tipo favorito uso obligatorio de cubrebocas fútbol en Platón Sánchez gran final por el tercer lugar Quilorina es medirada técnica sin proteño a las 14 horas te invitamos el Comité Municipal de Deportes y la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre gran final de Fútbol El original Ojo de Vidrio te ofrece ricas y deliciosas enchiladas verdes entomatadas campechanas y de chile seco acompañadas con chuleta milanes de res y pollo nos encontramos ubicados en Avenida Platón Sánchez número 245 de la Colonia Hawái Hidalgo además contamos con servicio a domicilio puedes hacer tus pedidos a los teléfonos 789-89-30102 recuerda contamos con facturación electrónica el original Ojo de Vidrio más de 50 años degustando a tu paladar el Ojo de Vidrio aproveche bien su aguinaldo construya remodele o decore su hogar en Mega Ferreterías diciembre llegó cargado de descuentos en todo el material para la construcción y ferretería cemento varilla alambrón grava arena además láminas maña galvanizada alambre de púas pulmonía iluminación y mucho más en Mega Ferreterías construir es más fácil visítenos en sus dos direcciones en Tantayuca Veracruz carretera Tuxpan Tampico Plaza San Román y calle Guadalupe Victoria frente al gato volador teléfonos 189-688-0468 y al 189-688-0395 Mega Ferreterías se les desea una feliz navidad coctelería el sureño tiene para ti ricos cocteles de camarón vuelve a la vida y campechanas además sábados y domingos contamos con ricas y deliciosas pescadillas y tostadas de jaiba nos encontramos ubicados en calle 16 de septiembre frente a la verdulería Muñoz de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde o contáctanos a los teléfonos 768-108-7276 y 768-108-5665 tenemos servicio a domicilio con costo extra coctelería el sureño rampas de taxis coalición catem te ofrece el mejor servicio y con unidades completamente sanitizadas si tu idea es viajar Iscatepec o San Sebastián nos encontramos ubicados sobre la calle Francisco Aldama de la zona centro o si deseas carreras locales nos encuentras en dos direcciones calle 2 de abril y calle 16 de septiembre de la zona centro y recuerda si un buen servicio quieres rampas de taxis coalición catem te espera gran final de fútbol este domingo en Platón Sánchez Veracruz la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre te invita a la gran final en trascienda en contra de Chalma FC a las 16 horas en el campo pues entrada general adultos 10 pesos niños gratis asiste divierte y apóyate tipo favorito uso obligatorio de cubrebocas fútbol en Platón Sánchez gran final por el tercer lugar quinolina es medelada técnica 51 a las 14 horas te invitamos el Comité Municipal de Deportes y la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre gran final de fútbol ya estamos de regreso en esta transmisión completamente en vivo a través de Causa en Aguasteca muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión los invitamos a que el día de mañana nos acompañen a través de esta plataforma de información en la final de la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre en el municipio hermano de Platón Sánchez Veracruz donde estaremos en el campo Los Cues donde el equipo de Hacienda enfrentará a Chalma en esta final por primera vez una final de aquel municipio se estará transmitiendo a través de nuestra plataforma de información y por lo que pedimos que nos acompañen y compartan las transmisiones que realizamos el próximo sábado también nos estaremos viendo desde aquí desde las instalaciones del legendario campo deportivo para transmitir completamente en vivo el partido estelar de la ronda de seis finales de la Liga de Veteranos los invitamos a que compartan a que estén con nosotros y si quieres estar en nuestra transmisión anunciate con nosotros muchas gracias Caimanes se lleva una ventaja de un gol a cero a favor del equipo contra el equipo de Barcelona perdón en un partido que dio mucho de cabrón gracias a todos por seguir esta transmisión nos vemos y nos vemos